... Así despertamos este martes 22 de noviembre, el reloj marca las 8 menos cuarto de la mañana, estamos en directo desde Gran Tarajal en la isla de Fuerteventura, cielos despejados con alguna que otra nube en ese horizonte, mar en calma, una ligera brisa y termómetros que ya rondan los 20 grados. Buenos días, Canarias. Acuerdo entre el gobierno y la banca para ayudar a más de un millón de hipotecados a afrontar la subida del Euribor. En el caso de las familias más vulnerables, se podrá reestructurar el préstamo con un tipo de interés más bajo durante el periodo de carencias. Se incluirán también medidas para las clases medias en riesgo, como una congelación de la cuota durante 12 meses y el próximo año no se pagarán comisiones por amortizar la hipoteca o cambiarse de tipo variable a tipo fijo. Esa actualización del Código de Buenas Prácticas del sector se aprobará hoy en el Consejo de Ministros. Hoy va a ser un día intenso en lo político. Continúa el debate de los presupuestos del Estado y también habrá cara a cara en el Senado. Silvia Mascareño, buenos días. Buenos días, como decías, intensa actividad política porque conoceremos la letra pequeña de ese paquete de medidas aprobado por el gobierno para ayudar al pago de las hipotecas, pero continúa el debate en el Congreso de la ley más importante del año. Los presupuestos que, salvo sorpresas, el jueves saldrán hacia el Senado y precisamente ahí en el Senado a las 3 de la tarde viviremos un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijó. Primero, tras la ruptura de la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial. La Fiscalía General del Estado unifica los criterios para la revisión de condenas por violencia sexual a raíz de la ley del CSC. No procederá a la rebaja si la pena que se impuso sigue vigente en la nueva horquilla. De esta forma, aunque el mínimo baje en algunas penas, no implicará revisión automática. La última palabra, en cualquier caso, la tendrán los jueces y juezas. La Guardia Civil cuenta con equipos Biogen para atender a las víctimas de violencia machista. Se les ofrece protección, hayan denunciado o no. Es nuestro sonido del día. Porque hay muchas veces que tienen dudas y nos plantean los problemas, pero no quieren dar ese paso. Entonces, si no quieren dar el paso, nosotros activamos el protocolo cero, una vez que tenemos esa información y lo ponemos en conocimiento del juzgado. Que la víctima sepa que estamos aquí, que estamos pendientes de ella y que vamos a velar por su protección. Más cuestiones. Dimisión en el Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife. El concejal de Hacienda, Recursos Económicos y Seguridad Ciudadana, el socialista Alejandro Marrero, ha renunciado a segura por motivos personales. La decisión llega justo cuando se investiga un accidente de tráfico en Tacoronte, presuntamente con el vehículo oficial que este DIL tiene asignado. Y complicado pasear por la orilla de la playa de Gran Tarajal, en Fuerteventura. Un manto de algas cubre la arena. La imagen se repite también en Playa Grande, en las canteras, en las palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento ya ha retirado 15 toneladas de algas pardas. Imaginen el peligro medioambiental, que supondría un vertido accidental de mil litros de combustible en las palmas de Gran Canaria. Para estar preparados ante una emergencia de este calibre, hoy se celebra un simulacro en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Luis Muro, buenos días. Buenos días. El bunkering o repostaje de combustible a los buques es una actividad muy habitual en los puertos y que además entraña peligros de ese riesgo medioambiental del que tú hablabas, Antonio. Por lo tanto, hoy se va a hacer un simulacro de control de vertidos en el puerto de La Luz y de Las Palmas, en el que participarán la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo. Juegos, experimentos y hasta un escape room es lo que podemos encontrarnos en una exposición sobre la transición energética y nuestro papel como consumidores. Se puede visitar en La Laguna, en Tenerife. Ana Albendín, buenos días. Buenos días. Concretamente, esta exposición Intenerante, que se titula Conectado al Futuro, se podrá visitar hasta el próximo mes de marzo aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmo. Una exposición que tiene tres objetivos. Por un lado, concienciar a los visitantes de la emergencia climática. Por otro lado, explicar los retos de la transición energética y su compromiso con la Agenda 2030. Y por último, explicar el papel que jugarán los consumidores de cara al futuro. En unos minutos se la mostramos. Y hoy celebramos el Día Internacional de la Música con Sentimientos Encontrados. Se ha muerto el cantautor cubano Pablo Milanes. Fundador de la conocida como Nueva Trova, también compositor de míticos temas como el que hemos escuchado, Yolanda falleció anoche en Madrid a los 79 años. Llevaba una semana ingresado en el hospital por varias infecciones. Desde hace varios años sufría cáncer. Y saludamos ya a la portavoz del 112 Canarias, Lourdes Jorge, Para que nos cuente cómo han transcurrido las últimas horas en el archipiélago. Buenos días, ¿algo a destacar? Hola, buenos días. Pues tenemos que informar que anoche un varón falleció tras ser víctima de una agresión con arma blanca En la vía pública en Rambla Medular, en Arrecife, en la isla de Lanzarote. El afectado de 35 años de edad presentaba un corte en el cuello y en toras de carácter grave Y posteriormente entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el personal del servicio de urgencias canario Desplazado al lugar del incidente realizó maniobras de reanimación sin éxito, Confirmando su fallecimiento. A partir de ese momento, Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias correspondientes. Gracias, Lourdes. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. En unos minutos estaremos en directo en Lanzarote para conocer más detalles de ese suceso Y vamos ya con las carreteras para conocer el estado del tráfico en las principales capitales de provincia En Santa Cruz de Tenerife a esta hora, retenciones en el entorno de la piscina municipal También en la avenida La Salle Y en cuanto a las palmas de Gran Canaria, dificultades para circular en los túneles de Julio Luengo También en el paseo de Chile y en la avenida Marítima Y repasamos también los números de lotería premiados en los sorteos celebrados anoche Y en el caso de la once, el número ganador, el 45.816 Combinación ganadora en la Bonoloto 6, 13, 21, 22, 31 y 40 Complementario el 34, reintegro el 7 Y en el caso de la primitiva 19, 24, 26, 34, 41 y 46 15 el complementario, 7 el reintegro Y en los deportes, inmersos en el Mundial de Catar Ahora lo analizamos todo, pero es que hay muchas ganas de derbi canario Fati Febles, buenos días Ganas de la fiesta del fútbol canario Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días canarias Y ya conocemos la agenda de nuestros dos equipos para encarar esta semana La Unión Deportiva Las Palmas va a llevar a cabo cinco entrenamientos El viernes habla García Pimienta Vamos a escuchar también a tres jugadores Y una última sesión el sábado, ese día de partido Cuando el Tenerife viajará a esa isla Gran Canaria a partir de las 10 y media También el viernes habla Ramis y los Blanque Azules Realizarán cuatro sesiones de entrenamiento Por otra parte, seguimos hablando del derbi Pero esta vez de las entradas Se han superado ya las 27.000 localidades vendidas Para el estadio de Gran Canaria Lo que se refiere a los abonados amarillos Hoy vamos a estar en las taquillas viendo Cuántas quedan disponibles para los no abonados Ya saben también que las que están disponibles Para los aficionados Blanque Azules Acabaron ayer vendidas las 690 entradas Para la afición Blanque Azul Y seguimos hablando de fútbol Con nuestra jugadora más internacional Hablamos de la Gran Canaria Andrea Sánchez Falcón Que acaba de llegar a Gran Canaria Tras estar en México jugando con el América de Femenil El torneo de apertura de ese país Luego vamos a estar con ella Y apunten nuestro número de WhatsApp El 679-773-238 Estamos esperando Sus mensajes pueden hacernos llegar Por ejemplo una denuncia vecinal O vídeos de algún hecho que esté ocurriendo en su barrio También pueden escribirnos a través de nuestros perfiles En las redes sociales Es martes 22 de noviembre Tenemos muchos asuntos que contarles Aquí en Buenos Días Canarias Comenzamos Bueno en este punto de la mañana Vamos ya con la previsión del tiempo Estamos teniendo ya un tiempo bastante más otoñal Vamos a conocer cómo se presenta el resto de la semana Saludamos ya a nuestra jefa de meteorología Vicky Palma ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Antonio Buenos días Canarias Pues de momento empezamos por ejemplo hoy el día con bastantes nubes Nubes cubriendo parte del norte y este de las islas de mayor relieve Distintas zonas de Lanzarote y de Fuerteventura Esperamos que esa nubosidad dejara precipitaciones de madrugada Lo ha hecho en la comarca este de la isla de La Palma Y alguna cotragota ha caído pero muy dispersa Por ejemplo en el nordeste de la isla Tenerife En zonas de medianías del norte de Gran Canaria En la imagen de satélite con cierta dificultad Se aprecia esa banda de nubosidad baja Anclada al norte del archipiélago El viento irá haciendo que entre más en las islas A lo largo de las próximas horas Y bueno la predicción para el día de hoy Ambiente nuboso En el norte y este de La Palma Al norte de La Gomera Del Hierro De Tenerife Y de Gran Canaria Ya en horas de mediodía También se van a ver nubes En la cara sur y oeste De Tenerife Algunas por el sur de La Gomera Y quizás en el Hierro Y pero en el oeste de la isla de La Palma En principio La probabilidad de precipitaciones Solo se concentra en estas primeras horas de la mañana Aunque no son descartables Unas gotas también Al final del día Nubosidad Al norte de Gran Canaria Cielos despejados por el sur Y se verán nubes en cantidades variables Pero no van a permitir disfrutar del sol En Fuerte Aventura En Lanzarote Y en la isla de La Graciosa Temperaturas suaves hasta ahora Especialmente en medianía Y en zonas altas En la costa A lo largo de la tarde En cuanto al estado del mar Ha mejorado considerablemente Con respecto a los últimos días De todas formas Tenemos mala mar normal Para esta época del año En las costas abiertas al norte También en el litoral oeste De Lanzarote Y de Fuerteventura Y series de olas Que superarán los dos metros de altura De cara a la jornada de mañana En general Vamos a tener un día Marcado por la presencia De nubes Amanecerá en torno a las siete y media De la mañana La puesta de sol Más tardía La disfrutarán En el oeste De la isla del Hierro Después de las seis y nueve minutos De la tarde Y bueno Vamos a tener otra jornada Marcada por la nubosidad Vamos a ver nubes De tipo bajo Aparecerá nubosidad de evolución En menor medida En el sur de la isla de Gran Canaria Y también pueden llegar Algunas nubes De tipo alto En principio Ambiente nuboso Y además Ya por la tarde Cabe la posibilidad Que las nubes Dejen alguna precipitación Al norte de la isla de Gran Canaria Las esperamos en zonas del norte Pero también en zonas de medianía De la vertiente sur De la isla de Tenerife Eso sería ya por la tarde De las nubes de evolución Y también podríamos tener Algunas precipitaciones En zonas de la comarca este De la isla de La Palma Principalmente en el nordeste No son descartables Unas gotas Por la tarde Noche También al norte De la isla de La Gomera O en el nordeste De la isla del Hierro El viento Mañana De nuevo Alicio Alicio Entre flojo Moderado Una velocidad media Que puede estar entre los 20 Y los 30 kilómetros Por hora Las temperaturas A pesar de que vamos a ver Más nubes Y a pesar de que incluso Por el norte Puede haber algunas precipitaciones Y así más concentradas Sobre todo Después de mediodía Y por la tarde Pues no van a cambiar De forma excesiva La máxima Unos 26-27 grados En zonas costeras Del sur Y en cuanto al estado del mar Tampoco vamos a tener cambios En el día de mañana Por el sur El oleaje es poco importante A las costas abiertas Al norte Al litoral oeste De Lanzarote De Fuerteventura Y también de La Graciosa Llegará mar de fondo Y series de olas Que van a superar Los dos metros de altura De momento En los próximos días Ambiente nuboso Las nubes Nos van a acompañar En mayor o menor medida Y más bien Vamos a tener cielo gris Sobre todo por el norte Hasta el fin de semana Al fin de semana Si no hay cambios Tendrá a despejar No va a haber cambios Significativos En las temperaturas Y esa posibilidad De que pueda haber Precipitaciones De carácter débil Y disperso Tanto hoy Algo más destacables Quizás en el día de mañana Y probablemente También tengamos Alguna precipitación En la jornada Del jueves y el viernes Pero no van a ser lluvias En ningún caso Importantes Y nos vamos a despedir Con una imagen Que compartían Con nosotros En la jornada de ayer De Playa Blanca En Puerto del Rosario En la isla de Fuerteventura Una isla donde Ayer Pues se podía disfrutar Del sol Aunque se ha notado Un descenso de temperatura Y también el viento Era molesto En el día de ayer Pero ha ido disminuyendo Y seguirá disminuyendo Un poco más A lo largo de la jornada De hoy Seguimos bajo Regimen de alicio Con régimen anticiclónico Y bueno En principio Con tranquilidad No esperamos Lluvias importantes Que nos harían falta En esta época del año Y las temperaturas Aunque van a valores Ya más bien otoñales También siguen siendo altas Para la época del año En la que nos encontramos Bueno En cualquier caso Nos quedamos con el paraguas a mano Gracias Vicky Buenos días Buenos días Bueno y abrimos nuestro kiosco de prensa Para repasar los principales titulares De los periódicos más importantes Comenzamos con los diarios De la provincia de Santa Cruz De Tenerife Es el caso de diario de avisos En su portada destaca Dimite el edil de Hacienda De La Laguna Tras un accidente Con un coche oficial Alejandro Marrero Renuncia a su cargo Por motivos personales Después de que supuestamente Se haya visto implicado En un incidente de tráfico Y dejara el vehículo abandonado Periódico El Día La opinión de Tenerife También Con esta cuestión Cese del edil Que chocó con el coche oficial De madrugada Luis Geray El alcalde Fuerza a la salida De Alejandro Marrero Concejal de Hacienda Con una multa previa Por conducir ebrio Que se fugó a pie Por la TF5 Tras impactar Contra un muro Y dejar el vehículo en marcha Con papeles oficiales Y fotografía Para ese acto De toma de posesión Del general Julio Salón Como general Del mando de Canarias Y repasamos también Los periódicos De la provincia De Las Palmas Comenzamos con el periódico Canaria 7 Caso Mascarillas El juez Se inhibe Y el rastro del dinero Se sigue en Bélgica Italia Y Reino Unido La Fiscalía Europea Asume el caso Mientras Domínguez exige La anulidad De las actuaciones Y también Los médicos temporales A la huelga A empujones Los especialistas Hospitalarios 2.200 En Canarias Reclaman más plazas Y baremos En la estabilización Para consolidar Sus trabajos Periódico La provincia Diario de Las Palmas La factura Del Congreso De habilitados Nacionales Fiesta de lujo Para altos funcionarios En el sur De Gran Canaria San Bartolomé Y Santa Lucía De Tirajana Gastan Medio millón En Agasajar A 60 congresistas Entre interventores Secretarios generales Y tesoreros Con alojamiento Comida Bebida Y conciertos gratis Y echamos un vistazo También a los periódicos De Tirada Nacional Comenzamos con El diario El Mundo El Partido Popular Anima a su líder A Feijó A ser hoy Implacable Con Sánchez Es el momento Varones Exministros Y cargos del partido Le piden que sea más duro Y agresivo En el Senado Esta tarde Y cara a cara Consideran que este debate Es el más importante Desde que llegó a Madrid Y fotografía para el mundial De Qatar El orgullo Lo pone la selección De Irán La selección Desafía al régimen Al negarse a cantar El himno En protesta Por la represión A las mujeres Qatar prohíbe Los brazaletes Arcoiris El país La fiscalía Rechaza bajar penas Si encajan En la ley Del CSI El ministerio público Dicta una instrucción Para mantener Las condenas Agresores sexuales Si están Dentro de la nueva Horquilla Para ese delito Y fotografía Para la huelga De la atención Primaria En Madrid Con 423 Centros De la comunidad De Madrid Donde según Este periódico Esa huelga Tuvo un apoyo Masivo Periódico ABC Montero La ministra Se saltó A la consulta Pública Para la ley Del CSI Letrados del estado Critican Que eludiera Sin justificar Un trámite obligatorio El fiscal general Acude al rescate Y ordena oponerse A las rebajas De condenas Y fotografía También para la selección Iraní En el mundial De Qatar La FIFA Ordena callar Y jugar La persecución En Qatar A los homosexuales Llega hasta el campo Y las elecciones Renuncian A lucir Brazaletes Arcoiris Por miedo A las sanciones Deportivas Y hoy Hemos elegido La viñeta De Padilla Para el periódico El día La opinión De Tenerife En relación A esa Candidaturas Socialistas A los ayuntamientos De Madrid Y también De Las Palmas De Gran Canaria A las primarias Del Partido Socialista Una imagen En la que vemos A quien parece El presidente Pedro Sánchez Jugando al ajedrez Y dos de esas piezas De ajedrez Pues son La ministra de turismo Reyes Maroto Que se presenta A las primarias A la alcaldía De Madrid Y la ministra Carolina Darias A la alcaldía De Las Palmas De Gran Canaria Vemos a Pedro Sánchez Que dice Hago este movimiento Porque yo lo he decidido Lo dice Perdón Carolina Darias Y le responde La ministra de turismo Despierta Somos peones Esta mañana Se reúne El consejo De ministros Y ministras Sobre la mesa Dos asuntos De gran calado Hoy se va a aprobar La estrategia estatal Contra las violencias Machistas Y en materia económica El gobierno Va a detallar El paquete De medidas De alivio hipotecario Silvia Mascareño Que tal Buenos días Buenos días Pues si El consejo De ministros Va a aprobar Ese acuerdo Alcanzado In extremis anoches Con la banca Para ayudar A las familias A pagar hipotecas Acuerdo Con el que el gobierno Pretende beneficiar Al menos un millón De familias Aunque la aplicación Por parte de las entidades Bancarias Será voluntaria Entre las medidas Habrá congelación De cuotas Alargar plazos O dar más facilidades Para pasar De un tipo variable A un tipo fijo Además Habrá más ayudas Para aquellas familias Con menos recursos Las que tengan ingresos Inferiores a 25 mil euros Al año Y que dediquen Más de un 50% De esos ingresos A pagar La hipoteca Además Otra medida importante Para las islas Una nueva partida De 12 millones de euros Para ayudar A la reconstrucción De las infraestructuras De La Palma Y como decía Aprobará también Esa estrategia Contra la violencia Machista Hasta 2025 Estrategia Que llega En medio De la polémica Por la rebaja De penas Provocada Por la ley Del CSE Y justo un día Después de que el fiscal Haya emitido Esa instrucción A todos los fiscales Para que se opongan A dichas rebajas Así que estaremos Muy pendientes De todos esos temas Que como decimos Están hoy Sobre la mesa Del Consejo de Ministros Gracias Silvia Estaremos muy atentos A esa crónica política Desde Madrid Buenos días Buenos días Hasta junio De este año Se han registrado Unas 4.500 Denuncias Por violencia Machista Aquí en Canarias Hay mujeres Que no llegan A dar el paso Y para ellas Se activa Un protocolo Específico En la Guardia Civil La unidad Biogen Atiende a las víctimas Hayan denunciado ¿Y desde cuándo Empiezas a tener problemas? El equipo Biogen Se forma para dar Una respuesta Más específica A las víctimas De violencia de género No saben qué hacer Nos plantean La situación Que tienen en casa Porque hay muchas veces Que tienen dudas Y nos plantean Los problemas Pero no quieren dar Ese paso La violencia de género Es un daño Que se hace En la integridad física O psicológica De la víctima Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces Entendemos Que la víctima No asume El riesgo Que tiene Si no quieren dar el paso Nosotros activamos El protocolo cero Un protocolo Que nace Para que ninguna víctima Denuncie o no Se vaya sin que el juzgado Tenga conocimiento De lo que está pasando Presentar una denuncia De violencia de género Implica Un cambio radical En su vida Porque ya una vez Que ella presenta denuncia Nosotros activamos Todo el protocolo Para que Él En este caso Quede detenido Y puesto a disposición Judicial Y ya en el juzgado Pues sí que es verdad Que ahí ya se adoptan Las medidas de protección Pertinentes En los primeros seis meses De este año En Canarias Se han presentado 4.531 denuncias Función del riesgo Pues ya implica Pues unas contravigilancias Un control del agresor También Es muy importante saber Digamos ¿Quién es el agresor? ¿En qué entorno familiar vive? Si es agresivo Si entiende No entiende Según datos Del observatorio De Canarias Entre enero y junio 1.416 casos Han llegado a juicio Sobre el código penal Y la protección A las mujeres Hablado La delegada Del gobierno Contra la violencia De género Victoria Rosel Sostiene que el código Dice nunca ha servido Para protegerlas Aunque asegura Que se ha mejorado Mucho con la ley El derecho penal La nueva norma Continúan pronunciándose Sobre la ley Del solo sí Es sí Unidas Podemos No se plantea Reformarla Hay más jueces Que están considerando O que están aplicando La ley correctamente Que los que no La están aplicando Correctamente La ley solo sí Es sí Lo que dice Es que hay que avanzar En la formación De todos los operadores Jurídicos También otras medidas De carácter integral Porque la ley Solo sí es sí Va mucho más allá Del código penal Y tiene que ver Con garantizar Centros de crisis 24 horas Para las mujeres El Partido Socialista Sostiene que la ley De garantía De la libertad sexual Es una norma De todo el gobierno Y su conjunto Pone el foco En esa protección integral Hacia las mujeres Y hacia los menores Pareciera lógico Que hubiera que esperar A que el Tribunal Supremo Y a que la Fiscalía General Se pronuncie al respecto A través de una Unificación de doctrina El Partido Popular Por su parte Pide al gobierno Que frene esta ley Lo que no puede ser Esta sangría Ahora mismo De violadores Saliendo a la calle Y reduciendo 11 penas Esto no puede ser Y hay que pararlo Urgentemente Y el gobierno De momento No dice nada El presidente del gobierno Pedro Sánchez Comparece este martes En el Senado Y tendrá que responder Sobre este asunto Los presupuestos del Estado Entran esta semana En una fase decisiva Ya ha empezado El debate en el Congreso Y si no hay sorpresas Tendrán el apoyo De los socios habituales Totalidad a los presupuestos De la comunidad autónoma De Canarias Para el próximo año De ello Y también del acuerdo Con el PSOE De Pedro Sánchez En las cuentas estatales Hablamos ya Con Fernando Clavijo Que es el secretario general De la formación nacionalista ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno ¿Por qué han presentado Que tomaban nota De los que tomaban nota De nuestra voluntad? Pero sin fijar Ninguna reunión Ni ninguna posibilidad De encuentro Para mejorar las cuentas ¿Y cuál es el cambio De proyecto de presupuestos Que ustedes proponen? ¿Qué hay que cambiar? Nosotros creemos Que hay que hacer Una rebaja fiscal En un momento Donde las familias Con la inflación Con la subida De los tipos de interés Están teniendo Cada vez menos renta disponible En un momento Donde el gobierno De Canarias Está batiendo récord De recaudación Donde además Está teniendo Como podemos ver Hoy en los medios Una muy baja ejecución Pues entendemos Que de manera coyuntural Se puede producir Una rebaja fiscal Que alivia a las familias Que alivia a las pequeñas Y medianas empresas Y que permita En ese escenario Pues recuperar Un poco el tono En una economía Que con la subida De los tipos de interés Se está enfriando Poco a poco Hablamos ahora De los presupuestos Generales del Estado Para el próximo año Que incluirán 22 enmiendas De su partido De coalición Canaria Una de esas medidas Y ahora adelantábamos Será la gratuidad De las guaguas Y el tranvía A partir del 1 de enero ¿Cómo han conseguido Convencer a Pedro Sánchez De que se aumente Esa bonificación actual Del 50% Al 100% Del próximo año? Bueno pues Lo que te comentaba Manifestamos la voluntad En un nuevo escenario Con dos diputadas María Fernanda Y Anoramas de Madrid Pudimos tener Una reunión De acercamiento Y de fijar Un calendario De negociación Eso motivó Que nos presentásemos La enmienda A la totalidad Y a partir de ahí Fijamos Bueno pues Lo que nosotros Considerábamos Que eran unas medidas Imprescindibles Para poder apoyar Unas cuentas Que no son las nuestras Pero que obviamente Si recogen cosas buenas Para Canarias Las vamos a apoyar Y comenzó la negociación El hecho de tener Dos diputadas El hecho de que La portavoz En la comisión De Hacienda Fue San Orama Yo creo que fue Determinante Porque Si bien en el plenario Parece que nuestros votos No son imprescindibles Si son imprescindibles En esa comisión De Hacienda Y nos ha ayudado Pues a lo que hacemos Siempre Y es a tratar De mejorar Las cosas Para Canarias El gobierno Canario Y los cabildos Advierten De que necesitarán Más financiación Más que los 81 millones De euros previstos Dicen que no son suficientes Porque hará falta Comprar más guaguas Y contratar a más conductores ¿Quién fijó esa cantidad? ¿Ustedes o el Partido Socialista? La fijó el Partido Socialista Nosotros lo que introducimos Fue la gratuidad Son partidas ampliables Yo creo que fue Ahora ya Quienes le tocan Gestionar Pues tendrán que hacer Su trabajo En este escenario Nosotros Lo que dijimos fue Que quede la partida abierta Porque si luego Va en función Del número de viajes Al igual que por ejemplo El 60% de descuento Del IRPF Para los Oceanos de la Palma En función de cómo vaya Será más O será menos Lo importante es que Los canarios Tienen un derecho Que es el mismo El que tienen los peninsulares A viajar en un tren De cercanías O de media distancia Que era lo que nosotros Entendíamos que Esa discriminación No se podía sostener Si ellos ahora Pues lo que quieren O son incapaces De poner en marcha Una medida Que va a mejorar El transporte público Que va a dar un alivio La gente que menos renta Tiene es la que coge La guagua Generalmente La gente que más renta Tiene Tiene el vehículo privado Pues yo creo que Es una medida No solo social No solo va a mejorar La huella de carbono La CO2 Porque va a haber Un mayor uso Del transporte urbano Colectivo E interurbano Sino que además Insisto Es un derecho Que los canarios Teníamos al igual Que el resto De los españoles Los taxistas Por ejemplo Los de Santa Cruz De Tenerife Han anunciado Movilizaciones Porque dicen Que esta gratuidad De huagua y tranvía Es un golpe muy duro Para el sector ¿Cómo se arregla esto Señor Clavijo? Bueno yo creo Que si coges la guagua Al menos todos Los estudios de tráfico Dicen que para Trayectos cortos Al final puedes coger El taxi Con lo cual Se va a incrementar El uso de transporte público El taxi Es un uso de transporte público Pero no obstante A mi me costa Por ejemplo Que hay entamientos Como el de Santa Cruz Que se va a ahorrar Unos recursos económicos Importantes Con el transporte urbano Está trabajando En un plan De mejora del sector Creo que al final Si queremos mejorar La movilidad En Canarias Y en Islas Como Gran Canaria Y Tenerife Que cada vez Es más compleja Pues creo que La apuesta Es el transporte público Lo que nosotros Siempre hemos dicho Ese acuerdo Entre su partido Y el PSOE Incluye también 100 millones de euros Para un plan De reconstrucción De La Palma La rebaja Lo decía usted Del 60% Del IRPF Para los habitantes De la isla bonita Al gobierno canario No le parece Justa esa deducción Que se aplica A todos los palmeros Y no solo A los afectados Por el volcán Directamente Muchos contribuyentes Dice el ejecutivo canario Que cobran mucho dinero Y que van a pagar Menos impuestos Bueno El PSOE Se aplica lo mismo Se aplica lo mismo En Ceuta y Melilla Una bonificación Del 60% Del IRPF El objetivo En este caso No solo es Que quede recursos Económicos En la isla De La Palma Sino que se fije La población Es decir Por el volcán Se afecta Toda la isla La economía De toda la isla Estás hablando De una isla De 81.000 habitantes Que si bien La erupción Pues afecta El valle De Ariane La realidad Es que impregna Toda la isla Se está produciendo Que mucha gente Pues al final Acabe yéndose Y la gente joven Sobre todo Piensa que la isla De La Palma Es una de las Pocas islas Que a lo largo De estos últimos 20 años No ha tenido Un crecimiento De la población Sino un decrecimiento Esta medida Que es para el año 2022 y 2023 No solo va a permitir Que la isla De La Palma Tenga más recursos Económicos El 80% Del Producto Interior Bruto de la isla Desapareció Entre la pandemia Y el volcán Estás hablando De 1.200 millones La Palma Tiene un Producto Interior Bruto de unos 1.500 millones De euros Pues de 1.200 y pico Y necesitaba Un respiro A partir de ahí Insisto Criticar algo Que es bueno Para Canarias Pues yo realmente No acabo de entender La postura De un gobierno Que teóricamente Tiene que defender A su gente ¿Cree usted Que el PSOE De Pedro Sánchez Hubiese aceptado Estas 22 enmiendas Si no estuviésemos Ya prácticamente En año electoral? Yo creo que No lo hubiese aceptado Si no hubiese necesitado Nuestro apoyo Si nuestro apoyo No hubiese sido El de Coalición Canaria Conveniente Y necesario El Partido Socialista No lo hubiese aceptado Como no lo hubiese aceptado El Partido Popular En este caso Es decir Cada vez que hemos conseguido Convenio de carreteras Infraestructuras educativas La reforma del REF El propio Estatuto de Autonomía Ha sido cuando El gobierno de España Ha necesitado Los diputados Y las diputadas De Coalición Canaria Para dar estabilidad Y en esos momentos Canaria avanza Miremos el ejemplo De los vascos O de los catalanes Que están teniendo Pues concesiones A veces hasta Inexplicables Del gobierno de España Por la necesidad De mantener Un acuerdo de gobierno Por eso nosotros Entendemos que Nuestra misión En el Congreso De los Diputados En el Senado Donde yo mismo estoy Básicamente es pelear Por Canaria Aunque esto Lo gestione luego otro Aquí estamos en la oposición Lo va a gestionar Otro gobierno Y esperemos que lo haga Sin excusas Y desde luego Que lo haga eficientemente En esas negociaciones Con el Partido Socialista De Pedro Sánchez ¿Hablaron Aunque solo fuese De puntillas De posibles acuerdos Tras las elecciones de mayo? No No porque además Nosotros somos muy respetuosos Con la voluntad popular Otra cosa es que Una de las misiones Que encargó Con Canaria Es ir mejorando Y teniendo puentes Con todas las fuerzas políticas Obviamente y siempre El poder hablar En un momento De mucha crispación política Es importante Para llegar a acuerdos Pero son acuerdos puntuales Como ha sido en este caso El apoyo a unas cuentas En función De que Canarias Ha mejorado notablemente Su Digamos su foto En unos presupuestos Que van a durar Hasta el 2024 Son dos años El año que viene Habrá finales de año Elecciones también generales Eso va a ser casi imposible La aprobación de un presupuesto Y era muy importante Que Canarias Quedarse bien En unos presupuestos Que van a durar 2023 Y 2024 Pues Fernando Clavijo Secretario general De Coalición Canaria Le agradecemos Que nos haya acompañado Esta mañana aquí En Buenos Días Canarias Muy buenos días Y muchas gracias Saludos El concejal de Hacienda Recursos Económicos Y Seguridad Ciudadana De La Laguna En Tenerife Alejandro Marrero Cabrera Ha dimitido Según el periódico El Día La decisión del Edil Viene marcada Por un accidente de tráfico Que tuvo lugar Este sábado de madrugada Con el coche oficial Que tiene asignado Vehículo Que según este periódico Dejó supuestamente abandonado Tras chocar en Tacoronte Marrero alega Motivos personales Bruselas Ha presentado un plan Para reducir El flujo migratorio En el Mediterráneo Tras el pulso Entre Italia y Francia El plan se centra En tomar más medidas Para frenar las salidas Y agilizar los retornos La mayoría de las personas Que llegan En esta ruta central Medrugada Hoy No necesitan De protección internacional Los migratorios Que llegan A través de Libia Están predominantemente De Egipto Tunisia Y Bangladesh Al menos 162 muertos Y cientos de heridos En un terremoto De magnitud 5,6 En la provincia de Java En Indonesia En una lucha contra reloj Los equipos de rescate Trabajan sin descanso Para encontrar A las personas atrapadas Entre los escombros Según las autoridades El terremoto Ha provocado daños En más de 2.200 edificios Y más de 13.000 personas Han sido trasladadas A centros de evacuación Además Muchas vías Y carreteras De la región Están cerradas Y no hay electricidad Y las lluvias torrenciales Han dejado Varios núcleos En el noroeste De Albania Así inundados Cayeron Más de 400 litros Por metro cuadrado En 12 horas Al menos 6 personas Han muerto El gobierno Declaró El estado de emergencia Y el ejército Colabora En las evacuaciones El río Drini El más largo De Albania Se desbordó Anegando Más de 500 viviendas Y más de 3.000 hectáreas De cultivos Y en Ucrania Preocupa la situación De la central nuclear De Saporilla El presidente Volodymyr Zelensky Insiste en que Los rusos Asegura deben Salir de esta zona Para evitar Riesgos radiológicos Si la Unión Europea Ha pedido crear Una zona de protección Rusia ha difundido Estas imágenes Asegura que Los ucranianos Han ejecutado A sus soldados Tras rodearlos En una vivienda Búnker El ejército ruso Continúa los bombardeos Se centran En las zonas Anexionadas En la región De Lugansk Y en Crimea Este miércoles La Eurocámara Decidirá Si declara Rusia Como un estado Patrocinador Dice del terrorismo Y la guerra En Ucrania Marcado la sesión Anual De la asamblea Parlamentaria De la OTAN Que se ha celebrado En Madrid El presidente Pedro Sánchez Ha anunciado Que España Aportará 250 millones De euros Para reconstruir A ese país Y que participará En la investigación Para detectar Posibles crímenes De guerra Nuestro país Ha enviado ya 270 millones de euros En material militar Sistema De misiles antiaéreos Así como generadores Y vehículos De distinta configuración Hoy de nuevo Aquí en Madrid Sería bueno Que entre todos Lanzáramos un mensaje Rotundo A Vladimir Putin De que deje En paz A Ucrania Que respete Su integridad territorial Su soberanía nacional Y su capacidad Para elegir Libremente Sobre su futuro Lo adelantaba La portavoz Del 112 Un hombre Fallecía anoche Tras ser agredido Por arma blanca En la rambla medular De Arrecife Nos vamos en directo Hasta ese punto Con nuestro compañero Salvador Cruz En Lanzarote Que tiene más detalles Buenos días Todo ocurrió Antonio Buenos días Aquí en la rambla Medular de Arrecife Cuando quedaban Cuando faltaban 10 minutos Para las 10 de la noche Varios testigos Alertaron Al 112 De la brutal Y mortal Agresión La víctima Un hombre De 35 años Fue atacada Con un arma blanca En el cuello Y en el tórax Sufrió una carada Cardiorrespiratoria Cuando llegaron Los servicios De emergencia Nada pudieron Hacer por salvar Su vida Aquí en la zona Vemos como En este momento Está acordonada Por efectivos De la policía nacional Que ya han abierto Una investigación Efectivos De la policía nacional Que nos confirman Que de momento Nos han producido Detenciones Por esta brutal Y mortal agresión Antonio Gracias Salvador Por esa última hora Buenos días Buenos días Más asuntos Los presupuestos De la consejería De turismo Industria Y comercio Para el próximo año Ascienden a los 173 Millones de euros Son 25 millones de euros Más que en este ejercicio Hablamos ya con Yaisa Castilla Que es la consejera Responsable De este departamento ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Bueno El área de turismo Contará con 125 millones de euros Defiende usted Que uno de los pilares Fundamentales De estos presupuestos Es la descarbonización De la actividad turística ¿Qué van a hacer Para lograrlo? Bueno Desde luego Que tiene que serlo Porque el turismo Si no es sostenible No puede serlo Y estaríamos en peligro Como actividad económica Y también En este caso Como sociedad canaria Por lo tanto Tenemos que estar A la vanguardia Para proteger Nuestro medio ambiente Y ahí precisamente Reside el viaje De la descarbonización Que bueno Lo que supone Pues es implementar Medidas Con estos recursos Económicos Que señala Pues de acciones ¿No? Como hemos diseñado Por ejemplo En el Master Plan De acción del clima Que llevamos Y presentamos En la COP 27 Con 220 medidas Por ejemplo Para aplicar Al resto De cada una De las actividades Del sector turístico Para que ellos Midan su huella de carbono La reduzcan Y la compensen ¿No? En destino Que es lo que nos interesa Y también por supuesto Entonces viaja la descarbonización También invertimos Más de 23 mil Bueno De 20 millones de euros En infraestructuras turísticas Que serán complementados Por 30 de fondos europeos Efectivamente también Para que esas infraestructuras turísticas Sean más sostenibles También en la promoción De producto Pues local Y en ese sentido Por el kilómetro cero Y porque Pues bueno Al fin y al cabo Lo que queremos Es extender Toda la riqueza Y todo el impacto económico Que tiene la actividad turística En todo el territorio canario Habla usted también De que estas cuentas Persiguen la sostenibilidad Del sector En su triple vertiente Medioambiental Social y económica ¿A qué se refiere Y cómo pretenden conseguirlo? Sí Me refiero fundamentalmente Por ejemplo Hay un dato muy esclarecedor 8 con 8 euros De cada 10 De este presupuesto En total Es verdad que se incluye También industria de comercio Porque siempre defendido De transversalidad Se destinan A transferencias corrientes Y de capital E inversiones reales ¿Esto qué significa? Que nosotros ponemos Ese dinero en circulación Ya sea a través de su implementación Su ejecución por la consejería Su ejecución por los cabildos O ayuntamientos O con subvenciones A través de entidades privadas Que se pueden dar ¿Para qué? Para generar actividad económica En Canarias Y a su vez Para poder generar empleo Por ejemplo En breve Vamos a sacar una subvención Para los alojamientos turísticos Y también para los establecimientos turísticos ¿Para qué? En materia de economía circular Y eficiencia energética Eso es una de las partidas Por ejemplo Para la lucha contra el cambio climático Este presupuesto también Hay que decir Que es sui generis Y es el primero Por así decirlo Casi podríamos decir En su naturaleza jurídica Porque incluye fondos ordinarios Y fondos europeos Que es lo que comúnmente Pues llamamos Next generation ¿No? Por tanto es un mix Que hay que implementar Porque hay cosas Que se pueden financiar Con fondos ordinarios Y otras con fondos europeos No al mismo tiempo Y por tanto intentamos Que eso llegue Al fin y al cabo A la sociedad Una nueva línea Por ejemplo También Que hemos sacado este año De la mano del Departamento De Industria y Comercio Es una nueva línea De mejora del conocimiento Y de la formación De los artesanos y artesanas Por 350.000 euros Más allá de los 300.000 euros Que siempre damos Todos los años Para la Feria Regional De Artesanía Hemos querido dar Un paso más allá Para ayudar a nuestros artesanos Consejera Estamos ya en plena temporada De invierno Temporada alta aquí en Canarias ¿Cómo va la ocupación Y las reservas? Bueno pues la verdad Que va bastante bien Hemos de decir Que de lo que es datos Que nos da Frontur Y el ISTAC De enero a septiembre De este año Hemos recuperado Un 93% De lo que son Nuestros turistas Extranjeros y nacionales En este sentido También hay que decir Que si hacemos Una comparativa O un análisis Del primer trimestre De este año La evolución del IPC Y la inflación Si quitamos la inflación Podemos observar Que tenemos Un aumento de facturación Del primer trimestre De este año De un 5,7% Superior a 2019 Hace el mismo trimestre Del 2019 Y esperamos cerrar el año Pues con mayor Gasto turístico De facturación En esta tendencia Y también Pues bueno Con menos turistas Pero con más gasto Que es lo que queremos Así que todos nos indican Tanto en la World Travel Market Nos lo dijeron Todos los operadores Con los que nos reunimos Reflativo Principalmente al mercado británico Pero al resto también Que va la tendencia En creciendo Y también los hoteleros Lo que nos trasladan Es que la ocupación Va en aumento Así que yo espero Cerrar una buena temporada De invierno Y que todo eso repercute Al final En la economía De todos los canarios Y canarias Nuestro principal mercado emisor El británico Se prepara para turbulencias En su economía Downing Street Ya ha confirmado Que Reino Unido Está ya en recesión Anunciado una subida Generalizada de impuestos ¿Complica esto Las previsiones Con estos turistas? A priori No las complica Porque lo cierto Es que existen Unas ganas tremendas De viajar Ellos en su economía Ordinaria Tienen pues Igual que nosotros Tenemos pues Hipoteca Agua Luz Tienen un presupuesto Asignado mensualmente Sobre el dinero Que van a implementar En sus vacaciones Parece que ese no es el problema De hecho Si existe Un pequeño cambio En tendencia Que lo pregunté En la World Travel Market Y es Como hemos apostado Y vamos a seguir apostando Por las instancias más largas Si en este mercado Ha habido alguna variación Respecto a las distintas Fluctuaciones de gobierno Y económicas Que estamos sufriendo Y lo que nos trasladan Los operadores Es que Lo que hacen Es reducir un poco Su estancia Pero siguen manteniendo El mismo nivel de gasto Nada de momento Nos hace prever Que pueda suponer Un freno Muy grande En este sentido Pero bueno Estaremos pendientes Cautelosos Y siempre pendientes De este mercado Así como el de los otros Porque la guerra Al fin y al cabo Afecta a todos los mercados Su consejería Ha apostado por lo que Han denominado Como turismo energético A traer a visitantes Para estancias más largas Que quieran huir Del frío de Europa De la factura De la calefacción ¿Qué volumen De este tipo de turistas Está llegando a Canarias? Todavía no tenemos Una cifra clara Pero sabemos que existe Una apuesta decidida Por parte de los diferentes mercados Y de las tour operadores Y aerolíneas Porque nos lo han trasladado También Es decir Lo ven claro Y aquí se abre una ventana De oportunidad para Canarias Desgraciadamente En el contexto mundial Pues bueno Tenemos lo que tenemos Con la guerra Y pues con el encarecimiento De esos precios Pero se abre para Canarias Yo no lo decía También en cuanto a precios De lo que son los aviones Y de toda la cadena De valor turística Se podrían ver afectadas Más las largas distancias En el invierno Y Canarias quizás No sea de las afectadas En este sentido Precisamente por eso Vimos esa oportunidad Portunidad de Pues personas Que trabajan allí Que tienen la posibilidad De teletrabajar Desde Canarias Ya no solo hablamos De los Silver Plus Que seguiremos promocionándolo Sino también por ejemplo De altos directivos O de personas Con una renta media alta Que puedan venir Pasar largo tiempo aquí Teletrabajar A su vez disfrutar De vacaciones De nuestro tiempo Y encima no tienen El coste energético Que tienen en sus territorios Y ese dinero Pueden invertirlo En nuestros restaurantes En nuestros comercios Supermercados Al fin y al cabo Pues generan Mayores condiciones económicas Para nosotros Y también pues para Para la población Vamos a ir apostando Perdón Defende usted que otro De los grandes objetivos De estas cuentas Es la diversificación De la economía canaria A través de la industria Actualmente este sector Representa un 6,2% De nuestro Producto Interior Bruto ¿Cómo puede la industria Diversificar la economía canaria Con un peso relativamente Tan bajo De nuestro PIB? Bueno pues al fin y al cabo Incrementando Esa posición En el Producto Interior Bruto Canario Nosotros lo que hemos intentado Desde el principio Que llegamos a la consejería Es aumentar la dotación Presupuestaria De este departamento De este sector De la industria En este presupuesto También existe Una pequeña variación Que parece que es Un decrecimiento Pero vamos a intentar Arreglar Y solucionar En la fase De enmienda parlamentaria En este sentido Porque nuestra apuesta O por la del departamento Es clarísima Precisamente para diversificar La economía canaria Es un sector Que además genera Empleo estable Y de calidad Y por tanto por ejemplo Tenemos una línea De subvención De diversificación Y modernización De las industrias canarias Por poner un ejemplo En la que en este año En el 2022 Estoy hablando De presupuesto activo Que estamos ejecutando Hemos llegado a dotar Con casi 14 millones de euros Una cantidad histórica Sin precedentes Que nunca había tenido antes La industria canaria Lo hemos hecho también Porque ha habido Un enorme volumen De solicitudes del sector Con lo cual Que les ha gustado Y les resulta interesante Útil y efectivo Esta línea De subvenciones Y hemos hecho Todo lo posible Para ejecutar El máximo E implementar La partida inicial No era de 14 De 13 millones Hemos conseguido En este año Esto Este año Para 2023 En las cuentas Va a crear una partida Si mal no recuerdo De 11 millones de euros Destinado a esto Y es una de las apuestas Junto a otras más Para subir El peso De esta diversificación Y de este sector industrial En la economía canaria Y la tendencia Debe ser esa Porque creo que Bueno No vamos a renunciar A nuestro principal motor económico Pero tenemos que Aprovechar el efecto tractor Que tiene Y ya hemos vivido Un cero turístico Sabemos lo que es No tener turismo en Canarias Y también sabemos El papel que ha jugado La industria Durante el cero turístico Con una gran transformación De su modelo Para ayudar a la ciudadanía Y yo también creo Que eso es justo De reconocerlo públicamente Y también las cuentas anuales Pues Yaisa Castilla Consejera de Turismo Industria y Comercio Del gobierno canario Muchas gracias Por haber estado con nosotros Aquí esta mañana Buenos días canarias Muchas gracias Buen día El conocido como caso Mascarillas Queda en manos De la Fiscalía Europea El juzgado de instrucción Número 7 De las Palmas de Gran Canaria Remitirá las actuaciones A este órgano Encargado de combatir Los delitos que afecten A los intereses europeos Una decisión que llega Tras las sospechas De la Fiscalía Europea De que la compra Del millón de mascarillas Que nunca llegó a su destino Se realizara Con fondos europeos Gracias Varias toneladas De algas Han aparecido En la zona De Playa Grande En las canteras En las Palmas De Gran Canaria El fuerte temporal De mar de estos días Ha depositado Algas pardas En la orilla De la playa El ayuntamiento De esa ciudad Ya ha retirado 15 toneladas La playa De Gran Tarajal En Fuerteventura Amanecía también ayer Cubierta de algas Durante esta mañana Está previsto Que comiencen Las labores de limpieza Y está nuestra compañera María Asensio Buenos días ¿Cuál es la situación hoy? Buenos días Antonio Buenos días Canarias Pues como ves Estas montañas de algas Que se encuentran Detrás de mí Ayer estaban cubriendo Prácticamente toda la playa De Gran Tarajal Como decías Se esperaba Que los servicios De limpieza comenzaran Y es que desde primera hora Está trabajando Tanto la maquinaria Como los operarios Del ayuntamiento De Tuineje Para retirar Esa gran cantidad De algas Que se encontraban Este lunes En la playa De Gran Tarajal En el día de ayer Le preguntábamos A los expertos Cómo se puede producir Esto y nos comentaban Que puede ser Por el cambio climático Por la subida De las temperaturas De estos últimos meses O también Por el fuerte temporal De mar Caso toda la costa De Fuerteventura Durante este fin de semana También nos comentaban Los operarios Que se espera Que en el día de hoy Se retire gran cantidad De estas algas Pero que los trabajos Probablemente se prolonguen Hasta el día de mañana Porque son muchísimas Las algas Que hay que retirar Durante toda la mañana Del lunes Se han ido recogiendo Diferentes muestras De estas algas Sobre todo Para conocer Qué tipo es Y cómo puede afectar Y se espera Que en las próximas horas Se conozcan Los resultados De estas algas También hemos hablado Durante ayer y hoy Con los vecinos Y nos comentaban Que es sorprendente La imagen Que se ha visto Estos días En Gran Tarajal Porque es inusual No se suele ver La playa tan llena De algas Como se ha visto Desde ayer lunes Y todavía hoy martes Sí María La imagen Cuanto menos es llamativa No sé si hay también Un olor muy fuerte En esa zona Pues es una cosa Que comentábamos mucho En mi cámara Manolo Y yo No huele nada Ahora que las están retirando Sí comienza a oler Pero huele a mar No huele a suciedad No huele mal Así que también Lo comentábamos Con los operarios Nos decían Que por eso Tiene que ser Un tipo de alga Diferente Lo que sí nos decían Los vecinos Es que ayer Esta playa de Gran Tarajal Parecía un gran campo de golf María Estaremos pendientes De la limpieza De esa playa de Gran Tarajal Buenos días Muy buenos días Bueno y en este punto Hacemos una pequeña pausa Para la publicidad Pero tenemos muchas más cuestiones Que contarles Aquí en Buenos Días Canarias Regresamos en unos minutos Hasta ahora Ya estamos de vuelta Aquí en directo En Buenos Días Canarias Cuando son las 8 y 38 de la mañana Abrimos ya Página Deportiva Seguimos inmersos En el Mundial de Qatar Ahora lo analizamos todo Pero es que hay muchas ganas De derbi Fati buenos días Si hay ganas Antonio De la fiesta del fútbol canario Que tal Muy buenos días Buenos días Canarias Y si les parece Vamos a conocer La agenda de trabajo De nuestros equipos Para el partido De este sábado En el estadio de Gran Canaria Vamos a empezar por la Unión Deportiva Las Palmas Que desde esta mañana Va a llevar a cabo 5 sesiones de entrenamiento La última El mismo día de partido De activación Además desde hoy Hablarán 3 jugadores Y el viernes García Pimienta El entrenador Mismo día que comparecerá Luis Miguel Ramis Antes podremos escuchar A dos futbolistas blanqueazules Que se ejercitarán En las 4 sesiones previstas El Tenerife Viajará el sábado A partir de las 10 y media De la mañana A Gran Canaria Para el derbi Hay bajas seguras En ambos conjuntos En la Unión Deportiva No estarán disponibles Por lesión Sandro Ramírez Y Álvaro Valles También como alestias Son dudas Vitolo y Benito Ausentes En las últimas convocatorias En el lado blanqueazul No estará El sancionado Borja Garcés Y se está pendiente A la evolución De las lesiones De José León Y de Andoni López Los aficionados Del Tenerife No van a fallar Y van a estar Con su equipo En el estadio De Gran Canaria Los blanqueazules Van a ocupar Los 690 asientos Destinados para ello En el sector A32 De la grada sur Ya recuerden No quedan Entradas sueltas Ni tampoco Esos pequeños Paquetes Habilitados con desplazamientos Para estar en el partido Y con más de 300 partidos Como profesional Y como exportero De la Unión Deportiva Las Palmas Y del Club Deportivo Tenerife El director general De deportes Del gobierno De Canarios Manuel López Valorabasi Es Encuentro Canario En los derbis favoritos Hay muy pocas veces Que ninguno de los clubes Es el favorito real Los dos equipos Que pueden estar En dinámicas positivas Yo creo que El gol ayer En el último instante De la Unión Deportiva Como siempre López habló En el marco Del acto de firma Del protocolo Entre el gobierno De Canarias Y la Federación Canaria De Fútbol El objetivo Es facilitar Y agilizar La concesión De subvenciones A los desplazamientos Aéreos y marítimos De equipos De fútbol Durante un año Con posibilidad De prórroga Con este acuerdo Se beneficiarán Casi 50.000 licencias Y ya están a la venta Las entradas Para el histórico Atlético Paso Español De la Copa del Rey Ayer comenzaba La compra online Y se colapsó El servidor Ante la alta demanda Hoy se abren Las taquillas Para socios Y abonados Y por su lado La UDG Tenerife Recibirá el domingo Al Valencia Necesitado El equipo canario Tras perder Ante el colista En un partido Que dejó como Contrapunto positivo El regreso Tras lección De Alexandra Zaremba Y llegando A los ocho meses Después de todo La verdad Muy contenta Aunque bueno A mitad Por el resultado Pero bueno Primeros minutos Y espero que Espero que siga así Sentí más nervios El otro día Que cuando debuté En primera Así que Nada pero Bastante bien Inmersos ya En el Mundial de Qatar Ayer se disputaron Tres encuentros Con estos resultados Que van a ver Inglaterra Seis Irán Dos Senegal Cero Países Bajo Dos Y empate A uno Entre Estados Unidos Y Gales Ya se lo contaba Un marcador de tenis En el animado Hasta ahora En el Mundial de Qatar En el choque más animado Ese de Estados Unidos Además nos quedamos Con el empate a uno Entre Gales y Estados Unidos El primer empate del Mundial En el minuto 36 Timothy Weah Lograba romper el marcador Tras meterse al área Y recibir una gran asistencia De Christian Pulisic El juego agonizaba Y en el minuto 81 Gareth Bale Fue derribado en el área Y anotó La pena máxima De manera perfecta Para darle el empate A su selección Además para hoy Tenemos cuatro partidos A las 10 de la mañana La Argentina de Messi Se enfrenta a Arabia Saudí Además A la una Dinamarca Túnez A las 4 de la tarde México Polonia Y cierra la jornada El choque de las 7 Entre Francia y Australia Y la selección española Continúa preparando Su estreno de mañana Miércoles Ante Costa Rica Con novedades Como la ausencia De Carvajal Fue por un resfriado El trabajo a menor ritmo De Morata Que podría llevarle A perderse el debut El entrenamiento Dio paso A una divertida sesión Fotográfica Que sirvió Para que los jugadores De La Roja Pasaran un buen rato Entre ellos Pedri Cuya fotografía Luce en uno de los edificios De Qatar Una especie de trofeo Honorario A la estrella De cada combinado Para mí La mochila Creo que La tiene todo el equipo No me siento Ninguna estrella De ninguna selección Por estar en un cartel En Doha La verdad No me centro en eso Sino en jugar Estar tranquilo Y aportar a la selección Al máximo Como hago siempre Y lo que me pide el míster Pues hacerlo Volvemos a hablar Del derbi Canario Para el que hay Una expectación total Una vez finalizado El plazo Para los abonados La Unión Deportiva Las Palmas Va a iniciar En un ratito La venta de entradas Para los no abonados Natalia Cuellar Se encuentra En las taquillas Del estadio De Gran Canaria Natalia Muy buenos días Cuéntanos ¿Cómo está el ambiente Por ahí? Buenos días Fati Buenos días Canaria El ambiente por aquí Está genial Ahora mismo Quedan 4.865 entradas Para que el estadio De Gran Canaria Complete ese aforo Para el derbi De este próximo sábado Hoy martes Primer día de venta Para los abonados Después de Para los no abonados Después de que ayer Los que si son abonados Tuvieran su último día Para retirar Esas dos entradas Adicionales Que le daba El club Ya hay Como decía Ambiente bueno aquí Porque ya hay Algunos aficionados Que llevan algunas horas Esperando Para la apertura De taquillas A las 10 de la mañana Y estamos Ahora mismo Con el primero De la fila Con Iván Buenos días Bueno ¿A qué hora llegaste Esta mañana? A las 6 y media ¿Con quién vas a venir Al partido? Con mi hijo Y el hijo de mi amigo Estos madrugones Merecen la pena, ¿no? Hombre Y más por un hijo Y por las palmas Supongo que ganas de derbi Hay bastante Sí, muchas, muchas Por eso vine temprano Para no quedarme sin entrada Para poder venir con mi hijo A verlo Iván, muchísimas gracias Por atendernos Que disfrutes mucho Del partido Gracias a usted Y pío pío Vamos ahora también A la otra parte Donde están Pues la mayor parte De los aficionados Ahí nos espera Una de las aficionadas Que también han venido Bastante temprano Nos espera Ina Muy buenos días Cuéntenos A qué hora vino usted Esta mañana Pues esta mañana Venimos a las A las siete y media Ocho menos cuarto Pero es que ahí Estuvimos aquí A las cinco de la mañana Pensando que el lunes A partir del lunes Se vendían las entradas Pero resulta De que estuvimos aquí Y nos enteramos Después que era hoy Pero hoy Dormimos un poquito más Bueno Hoy cogimos más Más la camita Pues estupendo Bueno Porque se imagino Que estos madrugones Tanto el de ayer Como el de hoy Merece la pena El de ayer fue una resaca Todo el día Que va a mujer Mira Ni te cuento Parece que bajé del barco Y estuve todo el día En barco Pero bueno Merece la pena Poder disfrutar Este partido Sí, sí Para volver A la unión deportiva Las Palmas Sí Porque a veces Mañana vamos a ver Si No sé qué decir Que gane el mejor Muy bien Muchísimas gracias Y nada Por atendernos Que disfruten Bueno Ahora misma Ya se han vendido 27.535 entradas El ritmo de ventas Ha sido frenético Por lo que No hay que descartar Que hoy El estadio de Gran Canaria Cuelgue ya el cartel De no quedan entradas Hoy martes Cuando todavía faltan Cinco días Para disfrutar De la fiesta Del fútbol canario Demuestra Natalia Las ganas que hay De disfrutar De ese derbi In situ Los aficionados De la Unión Deportiva Y los aficionados Del Tenerife Que también ya han Bueno Terminado con las entradas Que tenían asignadas Muchas gracias Natalia Que tengas buen día Gracias Fatih Buenos días Fatih Buenos días Canaria Y seguimos hablando De fútbol Con una protagonista A la que teníamos Muchas ganas De tener aquí En Buenos Días Canarias Ella es Andrea Sánchez Falcón Que ya nos acompaña Andrea ¿Qué tal? Muy buenos días Hola Muy buenos días Llegabas hace Muy poquitos días De México Después de haber disputado El torneo de apertura Con el América Femenil ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Qué sensaciones has tenido? Bien, bien Muy bien Justo llegué el viernes De allí De Ciudad de México Y la verdad que la experiencia increíble No solo llevo dos meses Ha sido cortito Pero muy intenso La verdad es que el torneo La apertura ha estado comprimido En unas fechas muy justas Y se ha vivido Pues como te digo Corto Pero intenso ¿Cómo fue vivir por ejemplo Andrea Esa final Ante Tigres Donde veíamos por ejemplo A la Azteca Llenísimo Con más de 53 mil personas También el estadio de la vuelta Pues repleto Con las aficiones ahí Entregadas ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Bueno yo creo que Que una locura Fue inimaginable El cómo se vive allí El ambiente que hay El cómo apoyan al fútbol femenino Y el espectáculo que se forma Muy de allí Es una fiesta La final fue increíble El cómo lo organizaron Todo lo que había montado Una pena el resultado Pero bueno Sabemos que es difícil Que el objetivo Es seguir trabajando Seguir mejorando Y en el clausura Poder llegar a otra final Y esta vez Poder hacerle frente Y ganarla Eso justo te iba a preguntar El torneo de clausura Que arranca el 7 de enero ¿Está previsto Que vuelvas para México? Sí, sí El día 8 ya vuelvo Para México El día 9 Empezamos con las pruebas médicas De cara a preparar Pues esa pretemporada ¿No? Otra vez Para afrontar El clausura De la mejor manera posible Y con muchas ganas De esta vez De llegar al principio De llegar con todas las compañeras De hacer una pretemporada Y de afrontar Esa fase Pues con la mayor ilusión Y las máximas ganas posibles Oye Andrea Te escuchábamos justo Antes de irte a México Que estabas practicando Con eso de las fajitas De los nachos ¿Qué tal por ahí también La comida Y la experiencia Es vivida? Se come muy muy bien Yo soy de buen comer Como buena canaria ¿No? Como quien dice Pero sí que es verdad Que se come muy bien Ya era fan de la comida mexicana Antes de irme Adoro las fajitas ¿No? Sobre todo si las hace mi madre Que no sé cómo las hace Pero me encantan Y allí pues Pues incrementado ¿No? Esa afición Por la comida mexicana Lo que seguro Andrea Es que estás disfrutando ¿No? Después de volver A estar disfrutando De lo que te gusta hacer Que es el fútbol Y haber tenido Una trayectoria complicada Por las lesiones ¿Verdad? Sí A ver Al final Todo el mundo me dice El fútbol te debe una Para nada Yo le debo lo que soy Al fútbol Me fui de Canarias Con 15 años ¿No? Y le debo todo lo que soy Mis amistades Todo lo que he conocido Lo que he crecido Y al final pues Agradecida al fútbol ¿No? Así que es verdad Que me ha tocado Vivir la cara amarga Con las lesiones Pero bueno Gajet del oficio Como quien dice Se sale Y se disfruta ¿No? Y mi máxima día de hoy Es disfrutar del día a día Porque yo daba el fútbol Por hecho Y en un mal gesto En un segundo De un entrenamiento Te puede cambiar Y te tiras 11 meses Sin jugar ¿No? En mi caso Ha sido varias lesiones De ese calibre ¿No? Y al final pues Aprendí a disfrutarlo Y vivo el día a día Lo que me depara Cada entrenamiento Y a disfrutarlo El máximo tiempo posible Y todo lo que dure Este deporte Que amo Que son dos lesiones De rodillas Como nos comentabas Andrea Quizás es la más dura ¿No? Que puede vivir Una futbolista Y ahí siempre has nombrado El apoyo de tu familia ¿No? Has dicho que Sin ellos hubiera sido Muy difícil ¿No? Estar hasta donde estás Hoy otra vez Jugando al máximo nivel Sí, al final Cuando la vives una vez Es complicado Cuando la vives En mi caso tres Y sumas 11 meses Más 10 meses Más otros 11 Pues al final Se te hace difícil Te entran dudas Y llega un momento Que te quieres rendir No voy a mentir Obviamente He pensado en dejar el fútbol Lo pensé en su día Y en momentos difíciles Pues sí que se me pasó Por la cabeza ¿No? Pero mi familia Mis padres Mis abuelos Mis amigos más cercanos ¿No? Me hicieron luchar Me hicieron darme cuenta De que al final Es lo que amo Y que verme a día de hoy Con 25 años Sin el fútbol Pues sería muy duro ¿No? Entonces pues Pues trabajé mucho Muchísimo Y me repuse ¿No? Y a día de hoy Pues solo pienso en eso En disfrutarlo Porque hoy lo tengo Pero no sé cuánto durará Y esa es mi Como te digo Mi máxima El disfrutar el día a día El sentirlo El vivirlo Y el darlo todo cada día Para el día de mañana Pues recordarlo Con el cariño Que se merece Todo eso negativo El esfuerzo que has hecho Para volver hasta donde estás Te ha llevado A por ejemplo Volver a vestirte Con la camiseta De la selección española ¿No? Algo Bueno Que supongo que sería Como un premio Para ti Sí O sea En su día dije Un regalo No Para nada fue un regalo Porque Porque lo he trabajado mucho Lo he luchado mucho Pero sí una recompensa ¿No? Una recompensa a ese trabajo A ese sacrificio A ese esfuerzo ¿No? Sí que Que al final Pues el vestir La camiseta de la selección Siempre ha sido la máxima Para Para mí Cada vez Era como la primera ¿No? Y en este caso Pues mucho más Llevo a tres años sin ir Porque dos me los tiré Lesionada ¿No? Con las dos rodillas Pasé de una a la otra Y sí que es verdad Que cuando estuve ahí En esa convocatoria Y pude disfrutar De mis compañeras Compañeras con las que Había compartido vestuario Equipo Con las que había compartido Selección Y hacía años Que no compartía Pues Pues lo viví Como el primer día ¿No? Como aquella niña Que debutó con 14 años En la sub-17 Pues igual Como si no hubiera ido nunca Bueno Pues eso es todo un premio ¿No? A esta trayectoria Y lo que te queda Andrea Sabes que aquí en Televisión Canaria Vamos a estar muy pendientes de ti Así que toda la suerte Para ese torneo clausura Que vas a vivir otra vez En México Muchas gracias por acompañarnos Muchísimas gracias a ustedes Por invitarme Bueno Vamos ahora con Silvia Navarro Que fue operada ayer Con éxito en Madrid Recuerden que la portera Del Rocaza Gran Canaria Seleccionaba En el europeo de balonmano Rotura de menisco Y ligamento cruzado Y por otro lado El waterpolo Chey De Tenerife Ya conoce A su rival De los cuartos de final De la Challenger Cup Será El cosique de Eslovaquia Y la eliminatoria Comenzará en la isla El 25 de enero Y también en Europa El Tenerife El Ibisla Laguna Podría mañana miércoles Certificar su pase A la fase de grupos De la Champions Luz ya está moviendo Para el partido del miércoles Creo que es una cita importante Igual que fue una cita importante La primera que tuvimos El año pasado En el Santiago Martín Este año Esta vuelve a ser una cita Más o menos De un peso similar Porque nos permite Acceder a la fase de grupos Que yo creo que es muy importante Poder estar en la máxima Competición continental Con los mejores equipos Bueno la ilusión De Juan Diego García El técnico del Sanaya El Ibisla Laguna El Aries Antonio Que el miércoles Querrá dar ese pasito más Y estar en la fase De grupos de la Champions Confiamos en ese triunfo Seguro que sí Gracias Fatih Hasta mañana Hasta mañana Mil litros de combustible Vertidos de forma accidental En aguas del área portuaria Mientras se repuestan Los tanques de un buque Podría suponer Un importante peligro De contaminación del mar Fuera de la dársena Para actuar con rapidez Y eficacia Ante una situación como esta Hoy se lleva a cabo Un simulacro de control De vertido de fuel oil En el puerto de La Luz Y de Las Palmas Hace Gran Canaria Ahí está nuestro compañero Luis Muro ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Antonio Buenos días Canarias De hecho ya ha empezado Ese simulacro Ya han empezado Las maniobras Para intentar Contener esa supuesta Mancha de combustible Vertido en esta zona En esta dársena de África Donde nos encontramos Estamos justo en el Muelle Nelson Mandela Estamos con Guillermo Holm Que es jefe de medio ambiente De la autoridad portuaria De Las Palmas Guillermo buenos días Hola buenos días ¿Qué tal? Bueno esta zona Es una zona crítica Debido a que la bocana Del puerto que da Ya alta mar Está muy cerca Y por lo tanto Podría llegar esa mancha Al mar Sí Hemos elegido esta zona Precisamente porque Es una zona crítica Y también hemos buscado Una situación En la que cae Un fuel oil Que es más peligroso Y también Gran cantidad Para posibilitar Que se vayan activando Los distintos planes De interiores marítimos Jerárquicos que hay El primero es el de la empresa Que está suministrando Después pedirán ayuda A la autoridad portuaria Y nosotros a su vez Pediremos ayuda A salvamento marítimo Activándose uno tras otro Y manteniéndose todos en activo De hecho incluso Ya estamos viendo Al buque Miguel de Cervantes De anticontaminación De capitanía marítima Pero ahora mismo Es la propia empresa La que está intentando contener Y como ve que no puede Llama a la autoridad portuaria Si en este momento Ellos están tirando La empresa que suministraba El combustible al buque Si la empresa que suministraba El combustible al buque Tiene sus propios medios Para actuar Y nos avisó Que había tenido un problema Y que nosotros Nos hemos puesto En una alerta activa En este caso Por la situación que Ellos están simulando Que han sacado Su barrera cilíndrica No van a poder Contener el combustible Por la cantidad que es Y nosotros ya Hemos activado Nuestro plan interior marítimo Que el siguiente paso Sería activar La Sacar la barrera Oceánica Que es una barrera De 300 metros En este caso Que intentará Sostener la mancha Dentro del puerto En el caso En que nosotros Que lo simularemos También En el caso En que nosotros No pudiéramos Mantener esa mancha Tampoco Pues pedimos Colaboración De salvamento marítimo Que con sus medios Que son mayores Pues intentaremos Que la mancha No salga Sobre todo De la dársena Para poder Controlarla Aquí adentro Actuarán Como decíamos Si finalmente Como es previsible En esta maniobra Se avise también A Capitanía Marítima En el salvamento marítimo Dos embarcaciones Como decía Ya está Aquí dentro De esta dársena El buque Miguel de Cervantes Anticontaminación Pero también incluso Un helicóptero Todo este simulacro Guillermo No es algo Extraño Sino que es También habitual Para que Todos los oficiales Todos los miembros De la autoridad portuaria De los equipos También de saltamamento marítimo Estén preparados Por si Ocurre una desgracia Como esa En este caso El propio plan interior marítimo De cada una de las partes Prevé Que hayan Ejercicios de estremiento Y de Conpocación De que las cosas funcionan Y que estamos Preparados Para actuar En caso Ojalá que no suceda El poco probable que suceda Tengamos en cuenta Que el puerto de Las Palmas De Pancreen Es muy importante Y podría suceder Pero vamos Que lo importante Es estar preparados En este caso Este simulacro El objetivo que tiene Es comprobar El protocolo de comunicaciones Entre los distintos agentes Y que efectivamente Los medios que tenemos Están listos Para sacarlos Y el tiempo que tardamos En utilizarlos Y demás Guillermo Jol Jefe de Medio Ambiente De la autoridad portuaria De Las Palmas Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Antonio Las operaciones De bánkering De repostaje De combustible A los buques Son muy habituales En este puerto De La Lucia De Las Palmas De hecho Es el segundo De España Que más tonelaje Más toneladas De combustible Más tráfico De toneladas De combustible Hace al año Más de 8 millones De toneladas Así que Son unas tareas Muy peligrosas Que pueden Llevar a cabo Esos vertidos Y este simulacro Es para estar preparados Para que todos Los agentes Que tienen que estar preparados Para que esa mancha No llegue A mar abierto Estén preparados Para con rapidez Y eficacia Para intentar Contenerla Como están haciendo ahora En estos momentos Sí, ya vemos Procedimientos con riesgos Por eso es importante Esa prevención Gracias Luis Buenos días Gracias a ti Antonio Buenos días Y estos días En el marco De la cumbre del clima Celebrada en Egipto Se ha hablado De la necesidad De que los países Tomen medidas Para intentar Combatir el cambio climático Pero ¿Qué podemos hacer Nosotros los ciudadanos Como consumidores Para luchar también Contra esta emergencia? Pues todas las claves Para hacerlo Las encontramos San Albendín Buenos días En esa exposición En donde tú te encuentras Buenos días Canaria Una exposición Intinerante Que tiene por objetivo Concienciar a los visitantes De la emergencia climática Pero nada más Entrar en esta exposición Esos visitantes Se registran A través de un código QR Para que después Puedan interactuar En ella Y para que nos cuente Un poquito más Los objetivos De esta exposición Que lleva por título Conectados al futuro Se encuentra conmigo Rubén Navero Que es técnico Del Museo de la Ciencia del Cosmo Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno, cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que pueden ver Esas personas que acuden A ver esta exposición? Esta exposición Explica un poco La transición al futuro Que desde Red Eléctrica Se está haciendo Para descarbonizar Nuestra electricidad Y es tratar de llevar Un poco Las energías verdes A nuestro consumo diario Y poco a poco Ir consiguiendo Ese gran reto Que es el cambio climático Y la supervivencia Del ser humano Rubén Además hemos estado Yendo con frecuencia El tema de La conexión submarina Y aquí tenemos Un claro ejemplo De ello Sí, esto es una pieza Que nos trajeron Para esta exposición Que no se había visto antes Muy interesante Es un trozo Del cable submarino Que está entre Lanzarote y Fuerteventura Que va a ir llevando La electricidad A la industria Y también La fibra óptica Para las comunicaciones Porque una de las cosas Que explicamos aquí Es como electricidad Y conectividad Son esos dos grandes retos En esa transición energética Que busca como objetivo Tener para el 2030 El 70% De nuestra electricidad Como energía verde Bueno, a ver si Nuestro compañero David Martínez Pardo Se puede ir acercando Poco a poco Hacia nosotros Porque aquí hay uno De los, digamos De los paneles Más interactivos Y es Cómo se hace la electricidad Digámoslo así Tocamos aquí Miren Bueno Rubén Yo creo que esto Es uno de los que Más atención Genera, ¿no? Sobre todo Entre los estudiantes Claro La electricidad Nos cautiva Nos llama la atención Parece como algo Un poco mágico Y sin embargo No deja de ser Un principio físico Bastante sencillo No podemos olvidar Que esta exposición A pesar de toda Su interactividad Y que es digital También tiene que ser Muy didáctica Y aquí explicamos Con estos paneles Cómo se genera La electricidad Cómo la podemos Llevar a nuestras casas Y cómo la transportamos Uno de los paneles Que también Acapara mucho Las miradas De todos aquellos Que se acercan A ver esta Exposición itinerante Es este Porque Rubén ¿Qué tiene de particular? Bueno Aquí tenemos una maqueta Que reproduce un poco Cómo serían nuestras ciudades Con este video Mapping tan espectacular Podemos ver Tanto la industria Como nuestras casas Y todo el sistema De generación de electricidad Podemos ver Por ejemplo Cómo se integran Las energías renovables Pues con una pequeña selección En la que inmediatamente Mostramos en nuestra maqueta Cómo se genera electricidad Y cómo se distribuye A nuestros hogares O cómo la almacenamos O cómo esa malla Que generan las ciudades Cada vez está más Interconectada Rubén Y la pregunta clave ¿Qué podemos hacer Nosotros como consumidores Para intentar ahorrar energía? La clave está En la eficiencia Si somos capaces De controlar el gasto En nuestras casas Estaremos haciendo Una gran contribución Al medio ambiente Desconectar los aparatos Que no usemos Esa luz de stand-by Que está por la noche Y hacer poco a poco Una transición Hacia las energías verdes Pues Rubén Muchísimas gracias Por atendernos en directo Y ya lo ven Consejos que deberíamos De seguir a rajatabla Para también nosotros Como consumidores Ahorrar Y por supuesto Ayudar En ese ahorro energético Tan importante Pues tomen nota De ese plan Y es momento ya De abrir nuestra Tertulia de prensa Y ya me acompaña Aquí en Plató Jennifer Jiménez ¿Qué tal? Buenos días También en un ratito Se incorpora Nuestro otro tertuliano Francisco Pomares Y hoy comenzamos Hablando de ese acuerdo Entre gobierno y banca Marta Rodríguez Buenos días Para ayudar a la familia A afrontar El encarecimiento De las hipotecas Buenos días Antonio Así es Porque este año Seguro que ustedes También lo habrán notado La hipoteca Se ha puesto cuesta arriba Para muchos Y tenemos en cuenta Que partimos De un comienzo De 2022 Con el Euribor En negativo Y que ya supera El 2,5% Las cuotas De una hipoteca media A tipo variable Se han incrementado En torno a un 40% Por eso el gobierno Y la banca Se han sentado a negociar Y han llegado A un acuerdo Cuyos detalles Vamos a conocer hoy Pero que a grandes rasgos Incluyen medidas Como estas Que tenemos ya En nuestra pantalla Entre ellas Se va a ampliar El código actual De buenas prácticas Sobre las rentas De menos de 25.200 euros Que dediquen a la hipoteca La mitad De sus ingresos Además habrá posibilidad De hacer una segunda Reestructuración De la deuda Y se amplía A dos años El plazo Para solicitar La dación en pago De la vivienda Además se va a facilitar La conversión De tipo variable A tipo fijo Que como saben Son las hipotecas Pues más proclives A verse modificadas Con la subida De los tipos De interés Como les digo Esos detalles Los vamos a conocer hoy En el Consejo de Ministros Se van a explicar Todas esas medidas Y también van a incluir Algunas medidas de alivio Para las rentas Un poquito superiores De 29.400 euros En torno a 29.400 euros Al año Con el objetivo De que el esfuerzo Que tienen que hacer Para hacer frente Al pago de esa hipoteca Pues no suponga Que tengan que dejar De atender Otros pagos Pues del día a día Paco Bienvenido tú también Buenos días a los dos ¿Qué opinan De estas medidas Que hemos ido conociendo Y cuyo detalle Cuya letra pequeña Vamos En la que se va a hondar Sí, falta todavía Esa letra pequeña Pero sí es cierto Que se necesitan medidas Para evitar Una posible oleada De desahucios Como ya ocurrió Con la anterior crisis Hemos visto Lo hemos debatido Varias veces Aquí en este programa Que la subida De tipos De forma tan seguida Pues al final Se generaban Esa también Incertidumbre Y bueno Se pretende llegar Como a un millón De hogares Según leía Y a rentas Sobre todo Menores de 29.000 euros Al año Hoy leía en prensa Que por ejemplo Una familia Con una hipoteca De 120.000 euros De 120.000 euros Y una cuota De 524 euros Al mes Pues podría quizás Beneficiarse Con esa revisión De tipos En un 50% Y bueno Son medidas Que pueden Ayudar Sí que es cierto El carácter Que es voluntario Que ahora ver Que bancos Se van a A escribir Y que ahí De tiempo Pues hasta Hasta enero Paco A mí me cuesta Creerme Las medidas Mónificentes Que se desarrollan De esta manera Porque yo me hago El siguiente esquema ¿Quién va a pagar Realmente Las medidas Que se adoptan? Si la pagan Los bancos Acabarán Repercutiendo La pérdida De beneficios Que esas medidas Generen En los usuarios Y si lo paga El gobierno Pues en realidad Lo estamos pagando El conjunto De los ciudadanos Con nuestros recursos Realmente La función De las administraciones Públicas Es ayudar A redistribuir La carga De la dificultad Entre el conjunto De los ciudadanos Se trata de traer De los que más tienen Para apoyar Para ayudar A los que tienen Situaciones más complicadas En ese sentido Este tipo de medidas Si realmente van En esa dirección Son correctas Pero la historia De los últimos años Lo que nos enseña Es que medidas De este tipo Suelen tener Un carácter Más propagandístico Que real Y luego Como ha comentado Nuestra compañera Cuando aparece La letra pequeña Es cuando nos damos cuenta De que al final Todo se convierte En un mecanismo Insalvable Dificultades Los bancos Te ponen pega La administración No cumple Realmente Si alguien cree Que por las medidas Del gobierno Va a dejar de pagar El 50% De la hipoteca En la cuota líquida Mensual Es que está chiflado Eso no va a ocurrir Es absolutamente Imposible que ocurra No hay medidas Como para poder Establecer un mecanismo De ese tipo Y entonces Al final Casi todo se queda En mera propaganda Bueno El paquete Es bastante amplio Y aunque bueno Luego conoceremos Seguramente Más detalles Pues no Se opta Por una sola medida Sino que Se opta Por varias Y si que es verdad Que ha habido Como complicaciones Entre la banca Y el gobierno Para sacarla El gobierno decía Que esta premura Pues se debe A que aunque Actualmente No hay un alto Índice de morosidad Pues si que puede Producirse En los próximos meses Entonces un poco Para anticiparse Para evitar Precisamente Lo que pasó En la anterior crisis Que no olvidemos Que se rescataron A los bancos Con nuestro dinero Es una medida voluntaria Es decir No se puede obligar A los bancos A ponerla en práctica Y al final De buenas intenciones Está el infierno empedrado Pero a ellos tampoco Les convendrá Que haya una ola De morosidad Mencionan La anterior crisis Que comenzó En el año 2008 Por poner una cifra Por ejemplo En 2014 Todavía coleando Esa crisis Se produjeron 34.880 Embargos Por impago De hipoteca Por ejemplo En 2021 Después de un cierto Periodo de estabilidad Comenzaron a incrementarse Subieron un 58% Esos embargos Hasta los 12.000 Todavía estamos lejos De esa cifra De 2014 Pero suponemos Que lo que se quiere evitar Es llegar A esos niveles ¿Ustedes recuerdan ¿Ustedes recuerdan Lo que se hizo En la anterior crisis Al final? Lo que se hizo En la anterior crisis Fue con dinero público Rescatar a los bancos ¿Saben ustedes De dónde salió El dinero público Para rescatar a los bancos? La cantidad Del rescate de los bancos Que se tenía que Resolver en siete años Coincidió exactamente Con el bloqueo De las pensiones Durante siete años Y las cantidades Coincidieron exactamente No estoy diciendo Que fueran los pensionistas Los que rescataron A los bancos Pero desde luego El dinero que el gobierno Que el Estado Dejó de pagar A los pensionistas Durante siete años Es el que se utilizó Para rescatar a los bancos Al final el dinero Siempre sale de algún lado Y lo que hay que ver Es de dónde sale Quién al final Es el que paga las medidas Y si vamos al origen De la cuestión Del por qué Se tienen que tomar Estas medidas Ese incremento De los tipos ¿Consideran que es efectivo Subir los tipos de interés Para tratar de contener La inflación? Bueno Sí, es una medida Que atañe a todos Los países Que no es solo De España Y que ha sido Precisamente para evitar Esa subida de precios Que por otro lado Sí que estamos viendo Una estabilización En los últimos meses Que esperemos Que no vaya más Pero bueno Son medidas al final Las anunciadas hoy Pues para paliar Que la situación No vaya más En el próximo año Pero claro Todavía es muy prematuro Hacer estos análisis Porque no sabemos Ni cuántos bancos Se van a coger A ella Entonces todavía Estamos muy Hoy vamos a conocer Más detalles A partir de ese Consejo de Ministros De este acuerdo Entre gobierno y banca Y hablamos ahora De presupuestos Porque Coalición Canaria Ya lo saben Ha presentado una enmienda A la totalidad A los presupuestos De la comunidad Autónoma de Canarias Para el próximo año Sobre este asunto Se pronunciaba esta mañana Aquí en una entrevista En Buenos Días Canarias El secretario general Sobre esto también hablaba Sobre esto también hablaba Fernando Clavijo Pudimos tener una reunión De acercamiento Y de fijar Un calendario De negociación Eso motivó Que no presentásemos La enmienda A la totalidad Y a partir de ahí Fijamos Bueno pues lo que Nosotros consideramos Que eran unas medidas Imprescindibles Para poder apoyar Unas cuentas Que no son las nuestras Pero que obviamente Si recogen cosas buenas Para Canarias Las vamos a apoyar Y comenzó La negociación Decía Fernando Clavijo Que en esas negociaciones Con el PSOE De Pedro Sánchez No se habló De posibles acuerdos Entre Coalición Canaria Y el Partido Socialista Para las próximas elecciones Bueno les pregunto Cómo ven estas posturas Encontradas Contrarias Por un lado Esa enmienda la totalidad De las cuentas canarias Por otro lado Se apoya A los presupuestos del Estado Bueno y eso Que muchas de las medidas Que defendían Pues sí que se ha recogido Como esa bonificación Al transporte Público Que finalmente Pues había Diferencia de postura Sobre todo Porque hasta qué punto Vamos a poder Garantizar Que el transporte Público sea eficiente Solo con la gratuidad Porque es una medida Un poco Que necesitamos también Un aumento De la flota De guaguas Unas mejoras En movilidad Que llevamos años Reclamando Si es cierto Que en esos presupuestos Se mejoran las inversiones Para Canarias Pero luego Como todo Hay que ver Cómo se va materializando Yo creo que son dos Cuestiones completamente diferentes No, una cuestión Son los presupuestos Generales del Estado Donde se ha dado La oportunidad De que el gobierno De la nación Que necesita Los votos De coalición Canaria Para poder Aprobar los presupuestos Rectifiquen Algunas de las medidas Que había dicho Que no iba a aplicar Como por ejemplo La gratuidad En el transporte público En las islas Que coincidía Con una medida De Pedro Sánchez De hacer gratuito El transporte público De cercanías En las principales ciudades Españolas Y sin embargo Se planteó Que aquí no se podía aplicar A pesar de que El gobierno de Canarias Del mismo signo político Que el gobierno Señor Sánchez Lo reclamó inicialmente Entonces bueno Pues al final Lo que se ve Es que las decisiones políticas Se adoptan en función De la conveniencia De los partidos No se adoptan En función de la conveniencia De los ciudadanos Porque lo que antes No era posible Era negativo No se debía hacer Ahora Como se necesitan dos votos Para sacar los presupuestos Adelante Se hace Eso es lo que ha ocurrido A nivel nacional Lo que ha ocurrido en Canarias Es que hay una desintonía Muy clara Entre el actual gobierno Del pacto de las flores Y su oposición No hay comunicación No hay capacidad De plantear enmiendas Que puedan ser transarles Para llegar a acuerdos Y al final Cuando ocurre eso Lo que ocurre Es que nadie Apoya los presupuestos Más que el propio pacto De gobierno En el caso De los presupuestos Del estado Habitualmente El gobierno de Pedro Sánchez No ha necesitado Los dos votos De coalición Canaria Antes era uno De coalición Canaria Y otro de Nueva Canaria Porque creen Que este acercamiento En esta negociación Este último año Si habitualmente No es necesario Lo acabas de decir Antes había un voto De coalición Canaria Y un voto de Nueva Canaria Por aquel acuerdo De time sharing Del diputado Gran Canario De los nacionalistas Y el diputado Nueva Canaria Pedro Quevedo Apoyaba siempre Los presupuestos Del estado Ahora se ha producido Una situación En la que han perdido Sus dos diputados Han perdido Un diputado De Podemos Probablemente No se sabe Cuál es el comportamiento De la otra diputada De Podemos En fin Había una situación Complicada Y han tenido que tirar Es pura matemática electoral No tiene que ver Insisto Con los intereses De los ciudadanos Tiene que ver Con la matemática electoral Para sacar temas En el parlamento Recordemos Que son unos presupuestos Tanto los generales Del estado Como los de Canarias Que están marcados Por la agenda electoral Al fin y al cabo Y cada partido Pues está intentando Marcar sus directrices En el caso De los partidos nacionalistas En el Congreso De los Diputados Pues siempre intentan Buscar Pues alguna medida Que contente A Canarias O a parte de Canarias Y en esa línea Pues es donde Donde se mueven ¿Y creen que esta Negociación Entre Coalición Canaria Y PSOE A nivel nacional Puede tener alguna repercusión De cara a posibles pactos El próximo año Que tenemos doble elección No Creo que Que los escenarios Siempre han sido Bastante diferentes En un lado Y en otro Y no No Yo creo que es una señal Que se envía Al gobierno De Canarias Y concretamente El Partido Socialista En el gobierno En Canarias Pero al final Se diga lo que se diga Se hable lo que se hable Hasta el día después De las elecciones Cuando se cuentan los votos Y se ven como quedan Los repartos electorales No se sabe Por donde va a salir El gobierno Es cierto que actualmente En Canarias Pues se encuentran Como mucho más distanciados De hace unos años Sí, pero da igual Es decir Si se encuentran Muchos más distanciados Pero la única opción Que hay cuando se cuentan Los votos Es un gobierno Entre coalición Y el Partido Socialista Habrá un gobierno Entre coalición Y el Partido Socialista Si hay posibilidades De un gobierno De la derecha Habrá un gobierno De la derecha Si hay posibilidades De reeditar El pacto este de progreso El pacto de las flores Habrá un gobierno De pacto de progreso Al final es así Es decir Las cosas no ocurren Porque sí ocurren Porque la matemática electoral Lo plantea De la misma manera Que ocurrió En el Congreso de los Diputados Hacían falta Los dos votos Nacionalistas canarios De coalición canaria En la matemática Hasta hace unos días Pues se ha tirado de ellos Es así Bueno, la clave sería Si las matemáticas Permiten varios pactos Distintos Y luego las líneas rojas Que pongan cada uno Porque también siempre Se ponen líneas rojas En función de la matemática electoral No recuerdo Fíjate las líneas rojas De Pedro Sánchez Antes de conseguir Llegar al gobierno No pactar con los herederos De ETA No pactar con los nacionalistas Independentistas No podía dormir Si tuviera que pactar Con el líder De Podemos Pablo Iglesias Y al final ¿En qué quedó todo eso? En nada Las elecciones determinan Cuáles son los comportamientos En función de sus resultados Bueno, también Hoy tenemos que hablar De las novedades En lo referido A la aplicación De la ley De libertad sexual La ley conocida Como del solo sí Es sí Porque la Fiscalía General Del Estado Ha ordenado Que no se revisen Las condenas Y la pena Que se impuso Al condenado Sigue vigente En la horquilla Que fija el código penal Para cada delito Tras el cambio legal Con el decreto Emitido este lunes Se reducen Los supuestos En los que los fiscales Apoyarán Una rebaja De la condena Inicialmente impuesta A los agresores sexuales Ya hemos escuchado Reacciones Tanto en el seno Del gobierno Como en la oposición Hay más jueces Que están considerando O que están aplicando La ley correctamente Que los que no La están aplicando Correctamente La ley Solo sí es sí Lo que dice Es que hay que avanzar En la formación De todos los operadores jurídicos También otras medidas De carácter integral Porque la ley Solo sí es sí Va mucho más allá Del código penal Y tiene que ver Con garantizar Centros de crisis 24 horas Para las mujeres Pone el foco En esa protección integral Hacia las mujeres Y hacia los menores Pareciera lógico Que hubiera que esperar A que el Tribunal Supremo Y a que la Fiscalía General Se pronuncie al respecto A través de una Unificación de doctrina Lo que no puede ser Esta sangría Ahora mismo De violadores Saliendo a la calle Y reduciendo 11 penas Esto no puede ser Y hay que pararlo Urgentemente Y el gobierno De momento no dice nada ¿Consideran que esa decisión Que se ha adoptado Desde la Fiscalía General Del Estado Es algo así Como un parche Para salir del paso Que es una medida Que puede ser efectiva? No Bueno En primer lugar Yo creo que En estas semanas Pues ha producido Un auténtico circo Mediático y político En torno a la ley Creo que al final No han importado Las víctimas Que son las verdaderas Protagonistas Solo un 8% De las víctimas De una agresión sexual Denuncian O sea El verdadero reto Es llegar A que puedan denunciar A que puedan denunciar En la policía En la Guardia Civil En los juzgados No están denunciando ¿Por qué no están denunciando? Pues porque No hay todo un sistema Que en este tiempo Que las acompañe Que les diga Si te creo Después de la sentencia De la manada Pues una gran parte De la sociedad Salimos a la calle A decir que eso no era abuso Que eso era violación Y precisamente lo que hace Esta ley Es reducir Pues esos delitos Hablar de agresión sexual Entonces Lo que ha ocurrido Con esa revisión De sentencias Recordemos que Ha ocurrido otras veces Cuando se ha modificado El código penal Por ejemplo En el caso De los delitos De drogas Entonces Creo que la fiscalía Se está basando En sentencias del supremo Que ayer mismo Mencionaba En su instrucción Y que ojalá Esto pues sirva Para calmar un poco Si creo Que ha faltado Quizás pedagogía Con la ley Cuál era el objetivo Real de esta ley Que no era Aumentar No tenía ese carácter Punitivista Aunque sí Un carácter Mucho más Integrador Para que las víctimas Se sientan seguras Tengan un proceso De instrucción Un proceso De un juicio Pues en el que Se sientan mucho más Amparadas Y creo que ahí es Donde tenemos que poner El foco Yo pienso Que la ley Es una ley mal hecha Y que ese es el origen De esta historia Es una ley mal hecha Porque está cargada De ideología Y las leyes No deben de estar Cargadas de ideología Porque tienen que servir Para cualquier tipo De situación No solamente Para cuando gobiernan Disculpa No solamente Para cuando gobiernan Un determinado grupo El problema es que la ley Está técnicamente mal hecha Y eso ha provocado Que se pueda producir Una interpretación Por parte de los jueces Contraria a los objetivos De la ley Si estuviera bien hecha Eso no podría producir Entonces ¿Qué es lo que habría que hacer? Hay que esperar Fundamentalmente Que el Supremo Tome una determinación Para adelantar La decisión del Supremo Y vamos a ver Si realmente la adelanta O la contradice El gobierno Ha instado A la Fiscalía General Del Estado Que es un órgano Del gobierno Y debemos de recordarlo Es una cosa curiosa Porque es un órgano Del Estado Pero es un órgano Controlado por el gobierno Porque es el gobierno Que en nombre del fiscal general El gobierno De hecho En este momento Es una ministra Una antigua ministra Del gobierno El gobierno Lo que ha hecho Ha sido Dictar Una manifestación Un declarativo Por parte de la Fiscalía General Que plantea Cómo deben ser Interpretadas las cosas Pero eso no le corresponde A la fiscalía Le corresponde al Supremo Y tendrá que ser El Supremo Quien lo haga Y no creo Que lo vaya a hacer Como lo ha hecho La fiscalía Siguiendo instrucciones Con carácter inmediato Por parte del gobierno Sino que lo hará Cuando toque Cuando se revise la ley Cuando tengan tiempo De mirarla Vamos a tener Como tú decías Por desgracia Circo mediático Durante bastante tiempo Pero con lo de Cargada de ideología Pues recordemos Que España Es firmante Del convenio de Estambul Que recoge Que la violencia sexual Pues es una de las Violencias de género Y que había que mejorar Pues esa ley Incluía incluso El tema del acoso callejero De la libertad El acoso A través del stalking Y todo esto A través del acoso digital Que no lo habíamos tratado Años antes De forma tan específica Porque es algo Que ha ido en aumento En los últimos años Creo que hay que poner Muchísimo el foco en esto Y en que sí que necesitamos Mucha más perspectiva de género En todos los ámbitos También en la judicatura Aunque a muchos no les guste Pero sí se necesita Porque sabemos Cómo hubo En la sentencia De la manada Un voto particular De un juez Que habló ahí Pues prácticamente De que había visto Pornografía Entonces sí que se necesita Perspectiva de género En la justicia Y no pasa nada Por decirlo Se necesitan Todos los ámbitos En el periodismo En la justicia En todas partes ¿Por qué? Porque solo un 8% De las mujeres Agredidas sexualmente Denuncian Y esto es por algo Vamos a ver El convenio de Estambul No obliga A hacer leyes Técnicamente deficientes Nadie está discutiendo Los preceptos Del convenio de Estambul Lo que estamos diciendo O lo que pensamos algunos Es que las leyes Se tienen que hacer bien Para que no puedan ocurrir Cosas como las que están ocurridas Este ha sido Una suerte de anus horribilis Digamos del equipo Que rodea La ministra Montero De Victoria Rosel Que es también responsable De alguna medida De que esta ley Se ha salido de esta manera Un año triste Porque lo que se pretendía Conseguir No se ha conseguido Se está consiguiendo Lo contrario ¿Pero cómo que lo que se pretendía No se ha conseguido? Porque el tema De la reducción de pena Por así decirlo Vamos a poner el ejemplo De un padrastro Que fue acusado De violar De su hijastra Y fue solamente Condenado con la ley Anterior A seis años A ocho años Perdón Y supuestamente Con esa revisión Se le bajaría A seis Pues no estará mal De base Esa primera sentencia Que hubo ¿No será que Previamente Pues no se juzgó Correctamente? Yo creo que lo que está mal Es una ley Que permite que se apliquen A violadores A delincuentes A personas que agreden A las mujeres Se les aplique Se les aplique Mecanismos Que les reducen la pena Creo que eso es un disparate Ha habido otras leyes En las que también Por ejemplo Estamos hablando de esta Vale Pero cuando se produce Una ley Siempre hay un trámite En el que se va adaptando Los nuevos códigos A los delitos Y bueno Esta revisión sistemática Ahora porque a un Padrastro Se le haya condenado A la pena mínima Ahora se deduzca Que hay que bajarle A seis Pues hombre Vamos a ver Vamos a ver El problema fundamentalmente Es que el sistema judicial Español se basa Entre otras cosas En la intervención De los abogados Y la función de los abogados Es reducir las penas De sus clientes Hay miles de abogados En este país Que están defendiendo A personas que han cometido Delitos sexuales Y que van a hacer Todo lo posible Para que se aplique la ley Favorablemente A las personas Que lo han cometido Eso no se debería De haber permitido La ley no debería De haber permitido Que suponguera También hay otros tribunales Que se han posicionado En contra precisamente De bajar esas penas Entonces Sí pero al final Lo que está ocurriendo Es que se están produciendo En 11 casos Bueno si a ustedes Les parece que es poco Pues para adelante No No nos parece que es poco Es que el objetivo De la ley Lo volvemos a decir Era precisamente Pues garantizar La protección A las víctimas Que más víctimas Denuncian Y que se sientan creídas Durante el proceso Pero el objetivo Es una cosa Y el resultado es otro Yo creo que el resultado De la ley No está siendo El que se preveía Que fuera Bueno la ley Del solo si es así Que seguirá dando De que hablar En las próximas semanas Sobre todo A la espera De que el Tribunal Supremo Se pronuncie Cambiamos totalmente De asunto El concejal de Hacienda Recursos Económicos Y Seguridad Ciudadana De La Laguna En Tenerife Alejandro Marrero Socialista Ha dimitido Según el periódico El Día La decisión del Edil Viene marcada Por un accidente De tráfico Que tuvo lugar Este sábado De madrugada Con el coche oficial Que tiene asignado Vehículo Que dejó Supuestamente Abandonado Tras chocar En Tacoronte Marrero Alega Motivos personales Bueno hablamos De ese supuesto Accidente de tráfico Según el periódico El Día Todavía no hay Confirmación oficial De ese hecho El alcalde De La Laguna Luis Geray Gutiérrez Tampoco se ha pronunciado Todavía Estaba regresando ayer De un viaje A Cuba Por un foro Un encuentro Sobre ciudades Patrimonio de la humanidad Bueno como ven Esta situación Bueno pues habla Que por supuesto Ha dimitido Bastante rápido Que era lógico Que era lo esperado Pero habrá que esperar A esa investigación Pero bueno Todo apunta A que se encontraba En el lugar Como definen Pues esos documentos Que se encontraron Y sí que es verdad Que se ha puesto Mucho el foco En el tema De que se estaba Utilizando el coche Oficial También habrá que aclarar Las circunstancias En las que se conducía Ese vehículo Ya que Hay unos delitos Unos presuntos delitos De seguridad vial Que al haberlo encontrado Aparentemente Según dice la Guardia Civil A una persona Adambulando por la calle Habrá que esperar A la investigación En su conjunto Pero sí que De valorar De poner en valor Que se haya dimitido De rápido Yo creo que aquí Hay dos cosas distintas Una Que desde mi punto de vista No tiene especial trascendencia Que entra dentro Del ámbito de lo privado Y otra que entra Dentro del ámbito De lo público Que es lo que ha forzado La dimisión ¿Qué es lo que entra Dentro del ámbito De lo privado? Que un señor Se taja Tajado Coge un coche Se estampa Contra un sitio Sale conmocionado Y empieza a caminar Hasta que lo trincan Y le dicen Oiga, ¿usted dónde sale? Eso Si no fuera un concejal Pues sería un asunto Que se resolvería Probablemente con una multa Con bajada de puntos O incluso con la retirada Del carnet Por haber conducido En situación de ebriedad Bien Eso es un asunto Que entra dentro Del ámbito de lo privado Y que desde mi punto de vista Debería entrar En el ámbito de lo privado Incluso tratándose De un político Incluso tratándose De un concejal ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí El agravante de este asunto No es ese El agravante de este asunto Es que el concejal Está utilizando Un vehículo público Un vehículo del ayuntamiento Un vehículo del ayuntamiento En el que se encuentra Una sillita para transportar niñas De lo cual seduce Que desde hace un año Cuando ese vehículo del ayuntamiento Le fue entregado Un vehículo de la policía local De La Laguna Se ha estado utilizando El vehículo Para cosas que no tienen que ver Con lo que es la función Del propio vehículo Como es transportar A la hija del concejal Además Tampoco tiene que ver Con la función del vehículo El que el concejal Utilice su coche Para irse de sarado Por las noches Y luego cogerse una borrachera Y luego Hay un asunto Que es muy importante Que es que cuando se produce El incidente La primera reacción del concejal Es decir Que el coche se lo han robado Y eso no es verdad No le han robado el coche Por lo tanto A mí me da la impresión De que A Alejandro Le han obligado A dimitir Fundamentalmente Por dos cosas La primera Porque se ha sabido Algo que sabía Todo el mundo En la laguna Que es que estaba Utilizando el coche oficial Para asuntos privados Y la segunda Que desde mi punto de vista Es la más grave Porque después de ocurrir Una situación Complicada Una situación Que entra dentro Del ámbito del privado Desde mi punto de vista Él Ha mentido Ha dicho Que le robaron el coche Cuando eso no es cierto Era él quien iba conduciendo Y probablemente Se va a demostrar En los próximos días Y además Con la particularidad De que es el concejal De seguridad ciudadana Claro, si el ayuntamiento Tendrá que dar Muchas más explicaciones Que no ha dado Esa dimisión Fue muy escueta Por motivos personales Y claro La ciudadanía Se merece Que se le dé Unas explicaciones Más adecuadas Yo de todas formas A lo mejor Porque yo soy un dinosaurio Un tipo muy antiguo Y tal Yo creo que no se puede Tampoco linchar al concejal El hombre Se tomó dos copas de más Seguramente pensó Que estaba en condiciones De conducir Se dio un taponazo Si fuera una persona privada Si no fuera concejal De la laguna Pues probablemente Lo que habría ocurrido Es lo que digo Le habría llegado La guardia civil Le habría puesto una multa O le habría retirado Al carnet Es decir Dependiendo del impacto De la situación Eso El concejal No ha matado a nadie Afortunadamente Aunque podría haber ocurrido Un accidente grave Incluso con el mismo Cuando salió caminando Por la mediana De la autopista Lo podían haber atropellado Pero no debemos Enseñarnos Con una persona Que tiene un desliz Y las cosas se le complican Y queda fatal Pero desde luego Ha habido dos cosas Que no tenían que haber ocurrido Una Que condujera ese coche A esas horas de la noche Y dos Que dijera Que le habían robado el coche Y que es otra persona La que se estampó La primera Porque no entra Dentro de las funciones De un vehículo oficial Y la segunda Porque no se le debe mentir A la opinión pública Cuando te cogen En un renuncio Bueno Es una dimisión Que se va a hacer efectiva A lo largo del día de hoy Cuando ese documento Entra en el registro Del ayuntamiento No tenemos tiempo para más Gracias Paco Gracias Y nos vemos el próximo día Unos instantes Para la publicidad Y enseguida Estamos de vuelta Con ustedes Martes 22 de noviembre 9 y 35 de la mañana Seguimos con ustedes En directo En Buenos Días Canarias Y vamos a nuestra redacción Porque allí están pendientes De noticias importantes Que se van a suceder A lo largo de este día Con mucha carga política Estefanía de Blasio Buenos días Buenos días Marta Buenos días Canarias Así es Estamos muy pendientes Del Consejo de Ministros Porque hoy Se aprueba Una serie de medidas Destinadas A aliviar La carga hipotecaria De más de Un millón De hogares Vulnerables Esto ha sido posible Gracias A las negociaciones Que ha mantenido El Ejecutivo Con las entidades Bancarias En las últimas semanas Pero no va a ser Lo único que se apruebe Hoy en ese Consejo De Ministros Porque también se aprobará La Estrategia Nacional Para la Lucha Contra la Violencia De Género Que supone En palabras del gobierno Un mapa de construcción De las políticas públicas Para acabar Con todos los tipos De violencia machista Y hoy también Miramos al Senado Porque hoy Habrá un nuevo Cara a cara El cuarto Ya entre el presidente Del gobierno de España Pedro Sánchez Y el líder Del partido popular Alberto Núñez Feijó Una sesión Que va a ser polémica Por las cuestiones De las que va a tratar Como por ejemplo La renovación Del Consejo General Del Poder Judicial La reforma Del delito De sedición O la ley Del sí es sí Entre otras Y hablamos de gastronomía Porque la restauración Está hoy Muy pendiente De las estrellas De la guía Michelin Esta noche Se celebra La gala En Toledo Y como no podía ser De otra manera Los chefs canarios Están pendientes De lo que pueda suceder Si van a revalidar Sus estrellas Si aparece Alguna nueva O si desaparece De la lista Alguna Tenerife A día de hoy Cuenta con 5 estrellas Y Gran Canaria Con 3 estrellas Michelin Y terminamos Como siempre Recordándoles Nuestro número De whatsapp Donde nos pueden Hacer llegar Cualquier denuncia O quejas vecinales El 679773238 Muchas gracias Estefi Que tengas buen día Buenos días Marta Insistimos en este teléfono Que como saben Tenemos abierto Cada día Para que nos hagan llegar Sus cuestiones Sus vídeos A través de nuestro whatsapp 679773238 Les esperamos Hoy además Antonio Vamos a hablar Como muchos martes De comunicación no verbal De lo que decimos Pero sobre todo De lo que no decimos Pero sí que Expresamos a través De nuestros gestos De nuestro cuerpo Citas de gran relevancia Internacional Como la cumbre del G20 En Indonesia O el mundial de fútbol Hacen que todos los ojos Del mundo Se fijen en los líderes Que en ellas Participan Una puesta en escena De la que vamos a hablar Con nuestro colaborador habitual Que ya nos espera Hasta mañana Antonio Hasta mañana Marta César Toledo Buenos días Bienvenido Muy bienvenido Gracias Hablábamos de esa puesta En escena Vamos a empezar Si te parece Con lo más reciente Con esa inauguración Del mundial de fútbol de Qatar Que nos ha llamado La atención Sobre todo Por sus protagonistas Una imagen Que no nos deja indiferente ¿Por qué? ¿Qué se trata de comunicar? Bueno Tuvimos una gala De inauguración Del mundial Bastante espectacular Bastante occidental Además en su puesta en escena Y nos dejó una imagen Muy potente Que se puede resumir En esta que tenemos En la pantalla De Morgan Freeman Y este influencer Katari Que se utilizaron Pues bueno Como símbolos Esos símbolos De la inclusión Y de la tolerancia Tanto usando la imagen De Morgan Freeman Mundialmente reconocido Por su carrera profesional Y su activismo Y la de este joven Y su inclusión Bueno Quiere mandar un mensaje Muy potente Muchas veces se dice Que una imagen Vale más que mil palabras Pero esto no funciona Siempre así Ahí vemos una imagen Muy potente Pero si le ponemos al lado No mil Sino dos palabras Que son derechos humanos Pues automáticamente La imagen pierde todo Su poder Está muy cuestionado De ese mundial Precisamente por la vulneración De derechos humanos Claro A veces se juega con la imagen Se pretende dar una Transmitir un mensaje Pero ese mensaje No siempre funciona De hecho Bueno Pues lo hemos visto En Qatar Hay un movimiento lógico En contra Del supuesto blanqueamiento Del régimen Qatar Pero en realidad Lo que tenemos Es que hay un movimiento En todo el planeta Que lo ha entendido Justo al revés Nunca se había hablado Tanto de los derechos humanos En este pequeño país Del mundo Nunca se había hablado Tanto de ello En todo el planeta Con lo cual El efecto justamente Ha sido el contrario Eso te iba a decir Que si crees Que se consigue El objetivo Que sea pretendido Hombre Pues no No se consigue De hecho Lo que se consigue Es justo todo lo contrario Poner el foco En un problema Que a lo mejor Pasaría inadvertido Hoy mismo No estaríamos hablando Aquí En una televisión Autonómica De España No estaríamos hablando De Qatar Y de los derechos humanos En ese país Si no fuera por el mundial O sea que a veces A veces se consigue El efecto contrario Hablábamos en la entradilla De citas de gran relevancia Internacional Ha habido muchas Estos días Porque empezamos Con la cumbre La cumbre del clima En Egipto También la cumbre De la Jebeinte En Indonesia Que es donde Nos vamos a fijar ahora Si en esta escena En una escena muy curiosa Que se produjo A mi me llamó muchísimo La atención Fue cuando El presidente chino Pues corrige en público A Justin Trudeau Al primer ministro canadiense Porque había filtrado Una conversación Anterior Que habían tenido ellos En privado Y a mi me resulta Muy curiosa la imagen Por el malestar Que se ve claramente Y que se aprecia En el líder chino Él intenta disimularlo Con su expresión facial Con una sonrisa En algunos momentos amable Angustiado el hombre Si, pero se le ve Esto para esto Es para lo que nos puede servir La comunicación no verbal Muchas veces Ahora lo veremos A cámara lenta Y veremos Como él se encuentra Muy incómodo Su cara Está diciendo una cosa Está intentando poner Una imagen agradable Pero vemos Que él intenta revolverse Que su cuerpo No quiere estar allí Su cuerpo Su cara Se quiere marchar Del escenario donde está De hecho no cruza la mirada En ningún momento Con Justin Trudeau Si no atiende A su intérprete Lo vemos repetido Por segunda vez Y vemos como En todo momento El cuerpo quiere marcharse De la situación ¿Qué demuestra? Pues simplemente Incomodidad Aquí vemos cuando Unico le dirige La mirada a los ojos Que es cuando de verdad Le advierte Que lo que ha hecho Está mal Y que no le gusta Pero de resto Enseguida vemos Que el cuerpo Se quiere revolver Y esto es muy interesante Porque nuestra cara Puede intentar decir una cosa Y nuestro cuerpo Está intentando decir otra Que se encuentra muy incómodo En esa situación Vemos como niega E incluso aquí En algún momento Se aprieta Se aprieta los labios Se muerde los labios Y es un síntoma De contención emocional Son situaciones Que a lo mejor Hace años Habrían pasado inadvertidas Porque no teníamos Los móviles a mano Bueno yo no No logro averiguar Si está captada Con un móvil O con una cámara Puede que sea Probablemente sea Un propio móvil Del propio equipo De la vida chino Porque ya se introdujo Estaba solo O sea Claro Que a lo mejor Antes hace un tiempo Que no teníamos Los móviles tan a mano Esas cámaras Quizás hubiera pasado De inadvertidas Pero ahora Esto pues trasciende Si aquí lo hemos visto Incluso como gesticula Como ya al final Gesticula y se enfada En China se gesticula Muy poco en público Son gente que Que expresa muy poco Sus emociones Y aquí vemos Como se muerde los labios Que lo estaba comentando Yo antes precisamente Y luego al final Veremos como Justin Trudeau Hay una imagen muy curiosa Que es la última escena Que Justin Trudeau Se marcha y abandona La escena Y lo hace Además dudando Su cuerpo en algún momento Hace como que quiere volver Como que se quiere ir Y esto es muy curioso Porque esta es la típica reacción De cuando nos sentimos amenazados Cuando nos sentimos amenazados Los humanos reaccionamos De tres maneras O sea O nos bloqueamos O huimos O atacamos Que es lo más primitivo Que tenemos en nuestro ADN Y él al final Ahora lo veremos a continuación No sabe muy bien Su propio cuerpo duda De si volver o no volver Mira vamos a ver ahí Como se marcha Parece que es que tropieza Con la joven Pero no lo hace Se gira otra vez hacia atrás Y vuelve a repetir otra vez El giro O sea El cuerpo está diciendo Me voy Yo no me voy Me vuelvo Me quedó algo por decirle Es muy curioso Toda la información Que nos puede dar El lenguaje corporal En este tipo de situaciones Bueno hay otros aspectos En los que nos queremos fijar hoy Otras cuestiones Que han sucedido Que no han pasado inadvertidas Para nuestros ojos Sobre todo para los tuyos Sí Tiene que ver con las correcciones Precisamente Con las correcciones en público Que es lo que estaba haciendo aquí El líder chino Corregirle Esta escena la vimos También recientemente Los premios princesa de Asturias Y vemos como la reina Corrige a uno de los invitados Que iba a saludarla a ella primero Antes que a la princesa Y en este acto Protocolariamente Por presidirlo a la princesa Pues bueno Se les tiene que saludar Primera a ella Ella incluso llega a tocar Y a coger Que es algo muy invasivo Y que no debemos hacer nunca Tocar a una persona De esa manera Y más un desconocido Es una cosa Que no se debe hacer Este tipo de cosas Hay que hacerlas siempre En privado Hay que buscar el lugar adecuado Y hay que buscar El momento para hacerlo Hacerlo en público Da muy mala impresión ¿Y se habría podido Por ejemplo Llevar a cabo esa corrección De otra manera Menos invasiva O la recomendación Que tú nos harías Sería en privado solamente Hombre en privado En este caso En primer lugar Cada uno tiene su papel Y entonces aquí hay un jefe De protocolo Y de ceremonial Que es el responsable De indicarle a la gente Cómo debe actuar A los invitados Y en segundo lugar Si hay alguna corrección Pues a lo mejor Hacerla después Hacerlo en público Nunca Y hacerlo la reina Mucho menos ¿Por qué? Y lo vamos a ver En la escena a continuación Que probablemente También tenga muy buena intención Que es cuando Cuando el rey Corrige a su propia hija Pero cuando Cuando corregimos en público Y aquí vemos Pues cuando La princesa aplaudía Venía ella de pronunciar Un discurso Exacto Ella pronunció su discurso Aplaudió Vio que los demás La aplaudían Y ella se puso a aplaudir Y su padre Pues inocentemente La corrige Y le dice Oye Los aplausos son para ti Y no te aplaudan Que era lo que haríamos nosotros De manera espontánea Pero ¿Qué ocurre Con este tipo de cosas? Que las correcciones En público Llaman la atención Sobre el error A lo mejor Habría pasado inadvertido Claro Entonces a lo mejor Nadie se habría dado cuenta A lo mejor Incluso las crónicas periodísticas Nadie hubiera hecho Una crónica periodística Diciendo Se entregaron los premios Princesa de Asturias Y la princesa Se aplaudió a sí misma Esa no hubiera sido La crónica nunca Ahora Si el rey interviene Y hace un comportamiento Como este En público Pues ya da pie A que los propios medios De comunicación Recojan la escena Entonces Estamos llamando la atención Sobre algo Que no habría que llamar la atención Y luego En segundo lugar Hay que pensar en la persona Que recibe la corrección A ninguno nos gusta Que nos corrijan en público Que nos corrijan delante De compañeros Delante de la familia Esas cosas hay que hacerlas Siempre en privado ¿Qué nos dice la cara de ella? ¿Queremos un primerísimo plano? La cara de ella es de absoluta ingenuidad No se da cuenta De lo que está haciendo Y reacciona Con una naturalidad Y una espontaneidad Pues probablemente propia De la edad Y de la situación En la que se encuentra No se le ve molesta Especialmente ¿Verdad? No, no En absoluto Bueno Pues me equivoqué O sea Tampoco pasa nada Pero yo creo que Esa naturalidad Con la que reacciona ella Es un poco El símbolo De lo que significaba No tenía más trascendencia El tema Yo creo que Este tipo de cosas Es mejor evitarlas Sobre todo De cara a A quienes nos están viendo ¿No? Este tipo de cosas Es mejor que no las hagamos Seamos rey o no Bueno pues como siempre Tomamos buena nota De esos consejos Que nos da César Y nos vemos la próxima semana Venga Nos vemos Muchas gracias Gracias Vamos a seguir con más asuntos En este caso Vamos a hablar De salud mental Porque una De cada tres personas Padece Algún problema De este tipo Y es un dato Sin duda Para detenerse A pensar Si estamos prestando La atención Adecuada A esta cuestión La doctora Laura Rojas Marcos Ha reflexionado Este lunes En el Espacio Cultural Canarias Sobre el crecimiento El Espacio Cultural Fundación Caja Canarias Sobre lo que ha influido La pandemia En la necesidad De que nuestro sistema De salud Pueda contemplar Esta cuestión Ha habido Una caída Muy considerable Si antes Uno de cada cinco Personas Sufrían De algún tipo De trastorno De ansiedad O depresión Hoy día Se encuentra En las investigaciones Que son uno De cada tres Por lo tanto El prestar atención A nuestra salud Es esencial Medio siglo Atendiendo la discapacidad Y la salud mental En Gran Canaria Hablamos de la ciudad San Juan de Dios Que cumple 50 años De servicio Y desde sus inicios La integración social Y laboral Han sido los pilares Sobre los que se ha sustentado Su historia Año 1972 Se inaugura Las Palmas De Gran Canaria La ciudad De San Juan De Dios Sensibilizados Con la necesidad De la población Infantil De la época La comunidad Religiosa De los hermanos Comienzan su misión Medio siglo De evolución Resumido En una palabra Extraordinaria Nos lo cuenta Jesús Es uno de los religiosos Que continúa colaborando Con él viajamos A la década De los 80 Cuando el centro Recibió A los primeros 162 Niños y niñas Con secuelas de polio Aquí los niños Corrían por aquí Y se movían muy bien Ahora es completamente Diferente Se han adaptado Las aulas Los módulos de rehabilitación Y se ha puesto en marcha El Colegio de Educación Especial Testigo de estos avances Félix Uno de los empleados Más veteranos 28 años de servicio Que existan centros De este tipo Educativos La verdad que Tanto para la familia Como para el niño En sí Yo creo que es De lo más satisfactorio Como él 245 profesionales Atienden cada día A 600 personas Con necesidades especiales Coquet Recién contratada Ha elegido este centro La experiencia del centro Como tal Porque nada mejor Que la experiencia Para poder enseñarnos A todos los profesionales Cómo tenemos que dirigirnos En los últimos 10 años La ciudad San Juan de Dios Ha expandido su labor Hemos abierto El centro Los centros de atención temprana Para niños De 0 a 6 años Y hemos abierto Una residencia De salud mental En Tafira Baja 50 años Atendiendo la discapacidad Y la salud mental De la isla Ha sido La pieza clave De su éxito Y en Tenerife Hematólogos Del Hospital Universitario De Canarias Han descubierto Una nueva variante De hemoglobina Que a partir de ahora Se va a incluir En los listados internacionales Y que ha sido Denominada Nibaria En honor Al origen Tinerfeño Del paciente El cuerpo humano Dispone de hemoglobinas Moleculas Que llevan el oxígeno A los tejidos Hay hemoglobinas Extrañas Que a veces se descubren Por mutaciones genéticas En Tenerife Hematólogos Del Hospital Universitario De Canarias Han descubierto De forma casual Una nueva hemoglobina Descubrimos Una hemoglobina De forma casual En un paciente Del norte Un varón de 39 años Del norte de Tenerife Y ahí fue La casualidad Que apareció Un pico Desconocido Hasta la fecha De una hemoglobina No descrita Por lo menos No recogida En los listados Del aparato Que tenemos Para analizar hemoglobina Es un descubrimiento De una hemoglobina nueva Variante Que por suerte Como digo Al paciente No le ha dado problemas clínicos En toda su vida Pero que es Necesario Describirla Para saber que existe A futuro Por si aparecen Más familias O lo que sea Entonces le pusimos El nombre de Nibaria Porque bueno El nombre antiguo De la isla de Tenerife De la nieve Del Teire y tal Y se llama Nibaria Tenerife Es la primera vez Que se produce Un descubrimiento De esas características En la isla de Tenerife Y el trabajo Se ha llevado a cabo Con el hospital Clínico San Carlos De Madrid Cambiamos de asunto Y les hablamos De la navidad Porque falta justo Un mes Para que se celebre El sorteo extraordinario De la lotería Una de las citas Que más ilusión Despierta Y nosotros Queremos saber Pues cómo va La venta De decimos Se lo vamos a contar A Ana Albendín Sobre todo A ver si ella Ya ha comprado El suyo Buenos días Toda la audiencia ¿Cómo van Esas ventas De cara al sorteo Navidad? Pues mira No tenemos De qué quejarnos Estamos recuperando Yo creo que sí Que llegaremos A las cifras Del año 19 El año 20 Fue el año De la pandemia El año 21 No llegamos No llegamos A recuperarnos Pero este año Ya salimos En las cifras Del 19 No es para Llegar voladores Pero muy bien José María Usted me contaba Que los décimos De la lotería Navidad Salieron a la venta Desde el mes De la venta Y han jugado El fuerte nuestro Está en ese tipo De asociaciones De ONG De club De parroquias De frutería De peluquería De bares Entonces ahí tenemos El fuerte La ventanilla También es importante Para nosotros Y internet Es muy importante Y va muy bien José María La gente se decanta Por los décimos O le suelen pedir Números determinados No La gente viene Y se venden todos Quiero decir Y hay gustos Para todos Desde el 000 20 Que hay gente Que dice que es bonito Al que dice Que es un número horroroso Pero hay gustos Para todos Siempre sacaban Primero Pues los habituales Los 13 Los 15 Los 69 Esos números Sacaban Pues al amor Desde julio Pero el resto Tenemos Y para todos Los gustos Hay también gente Que viene Y dice Dame Mire pues ya no lo tenemos A ver si sale Por la terminal Pues mire Pues tampoco Pues a ver si Se lo buscamos En internet Y siempre pues intentamos Que todo el mundo Pues salga contento José María ¿Cómo vivieron ustedes Ese día del sorteo? Pues como yo llevo 40 años O más de 40 años Y pues con mucha ilusión O sea ya hemos dado Muchas veces Terceros, segundos El primero Solo en unas fracciones Hace unos años El segundo pues Y el tercero Y cuartos premios En muchísimas ocasiones Y la verdad es que Con mucha Con mucha, mucha ilusión Ver la cara de la gente Cuando viene Cuando tiene un premio Pues no se paga con dinero A mí no me ha tocado nunca Me gustaría ver mi cara Cuando me tocara Pero no me ha tocado Pero con mucha, mucha ilusión Pues José María Muchísimas gracias Por atendernos Y antes de irnos Vamos a preguntarle a Pili Pili Pili, vemos que Ya están también vendiendo Los décimos de la lotería Al niño Sí, ya estamos Al niño y ya a la venta ¿Y cómo va esa venta? Bien Bien Pensábamos que era peor Pero bien Un poquito a poco Bueno, pues ya lo ven Aquí pueden conseguir Todavía décimos Para el sorteo Extraordinario De la lotería de navidad Incluso algunos Ya también Se están decantando Por el décimo De la lotería Al niño Gracias Ana Y recuerden Ustedes en casa Que Televisión Canaria Buenos días Canarias Va a permanecer fiel A su cita Justo dentro de un mes Ese 22 de diciembre Jueves de este año Vamos a tener Un programa especial Para informarles De todos esos números Premiados Ojalá que ese gordo Caiga aquí en Canarias Vamos con más cosas Porque el libro Pepuca Y el monstruo Que se llevó su sonrisa Habla de una muñeca viajera Que no solo es la protagonista De un cuento También es la esencia De un proyecto educativo Integral Para trabajar En la prevención De la violencia de género Estefanía de Blasio Nos va a dar más datos Buenos días Canarias Pues este libro Trabaja con las emociones Y también con aspectos Relacionados Con la violencia de género Adaptado al alumnado Nosotros nos hemos venido A un colegio de Agaete Donde están dando Este taller Y vamos a interrumpir Pues a la autora Del libro Que precisamente Es la que imparte el taller A Estela Moreno Muy buenos días Muy buenos días Bueno, cuéntanos En qué consiste Pepuca y el monstruo Que se llevó su sonrisa Bueno, pues Pepuca y el monstruo Que se llevó su sonrisa Es un proyecto educativo Que a través de un cuento Pues pretende trabajar Las emociones El buen trato Que los niños y las niñas Y cualquier persona Sepan identificar También los malos tratos ¿No? Creo que es importante Dar visibilidad Y que sepan identificar Cuando alguien nos trata mal ¿No? Para prevenir Y para poner remedio ¿No? Claro, yo decía Que trabaja con las emociones ¿No? Muy importante Para que los niños Puedan identificar Exactamente Sí, sí Es un proyecto Que trabajan las emociones Y es importante ¿No? Que los niños y las niñas Aprendan ¿No? A poner palabras A situaciones A sentimientos Y que sepan qué hacer ¿No? Si se encuentran En una situación De maltrato Y que sepan Qué estrategias Pueden hacer ¿No? Y que pidan ayuda Claro Este taller está dirigido A alumnos de infantil ¿Verdad? Y de primaria Exactamente En este caso concreto Es un taller Dirigido a infantil Y primaria ¿No? Pero es un cuento Y es un taller Para cualquier persona Para cualquier edad ¿No? Porque yo creo que No hay edad Para prevenir la violencia De género Pues sí, exactamente ¿Y qué es lo más complicado Para poder explicarle A los niños? ¿Qué es lo más complicado? Bueno A mí me resulta muy sencillo Para mí no es nada complicado Pero bueno Pero bueno Creo que Es complicado Poner palabras A una situación De violencia Claro Además veo Que tienes Pues a pepuca La muñeca También hay Pues cartulinas Incluso un vídeo El libro Así que se utiliza Pues bastantes Bastantes cosas ¿Verdad? Para poder explicar Exactamente Date cuenta Que mientras más recursos Sobre todo Si trabajamos con niños y niñas Mientras más recursos Didácticos y educativos Utilicemos mucho mejor ¿No? Y a través de los cuentos Y a través de las marionetas Y de los muñecos Es un gran recurso Pues para acercarte Al mundo de los niños Al mundo infantil ¿No? Y para a través de esa manera Poder llegar a ellos ¿No? Y explicarles de una manera metafórica ¿No? Una situación de violencia Y claro Y cuanto antes mejor Cuantos más jóvenes Exactamente Cuanto antes mejor La base está en la prevención Y en la educación Desde la infancia Desde la primera edad Pues perfecto Muchísimas gracias Y vamos a preguntar A los niños Porque el objetivo De este taller Es que reflexionen Y vamos a ver Qué es lo que han aprendido En este taller Hola, buenos días Buenos días Que todos somos iguales Y que nos tenemos Que valorar unos a otros Perfecto ¿Y tú qué has aprendido En este taller? Que te veo que tienes A Pepuca aquí bien He aprendido Que hay que tratar A los demás Como te gustaría Que te trataran a ti Pues muy bien Desde luego Tienen la lección Muy bien aprendida Pues nosotros Nos vamos a despedir Y a dejar que Estela Siga dando este taller Que desde luego Está dejando unos mensajes Muy importantes Como ven A los niños Desde infantil Un mensaje claro Para poder prevenir La violencia de género Muchas gracias Estefanía Y de violencia de género Vamos a seguir hablando Será después de una Pequeña pausa publicitaria Porque esta casa Ya lo saben Se vuelca en la lucha Contra la violencia de género En todas sus formas Y hoy en nuestro espacio Dedicado a la igualdad Vamos a ahondar En lo que significa Y en las consecuencias De la violencia vicaria Lo haremos Gracias al testimonio De una de las protagonistas De la campaña De Radio Televisión Canaria Somos fuerza Hasta ahora Pasan 7 minutos De las 10 de la mañana Ya estamos de nuevo En directo con ustedes Y vamos a seguir hablando Tal y como les dijimos Antes de publicidad De violencia de género Porque si pensamos En esta cuestión Tendemos Hacernos a la idea De agresiones físicas También podemos pensar En gritos Maltrato psicológico Pero tristemente El asesinato De las niñas Ana y Olivia Nos hizo conocer más En profundidad Lo que es La violencia vicaria Un término Pues que muchos Nos acostumbramos Por desgracia A manejar en ese momento En ella Vamos a profundizar hoy En esta cuestión En nuestra sección De igualdad Para ello Ya nos acompaña Noemiga Albano Buenos días ¿Qué tal Marta? Buenos días Importante ese concepto Que como bien decías Por desgracia Nos hemos tenido Que acostumbrar En Canarias A raíz del asesinato De Ana y Olivia También con otros casos Como el de José Bretón Anterior Y que fue acuñado Por una psicóloga Que se llama Sonia Bacaro Es un concepto Que todavía no está En el ordenamiento jurídico Pero que sin embargo Según el convenio De Estambul Se va a incorporar Y que sin embargo Ya forma parte Un poco de ese imaginario Común De ese tipo de delitos Ese tipo de delitos En el que normalmente Se utiliza A los hijos e hijas Para dañar a la madre Esa frase Te voy a dar Donde más duele Es un tipo de violencia Que ha sufrido Nuestra invitada de hoy Ha sufrido Violencia vicaria Y también Violencia psicológica Y es una de las protagonistas De nuestra campaña De este año Somos Fuerza Del 25 de noviembre Nanda Santana Muy buenos días Hola Buenos días Nanda Como decías Protagonista De esta campaña Somos Fuerza De una de las piezas Y durante el rodaje Nanda Una frase Muy destacada Que decías Es Que las víctimas De violencia psicológica Lo tenemos Muy crudo ¿Por qué? Y cómo Le pones nombre A lo que sucede En tu vida? Bueno Lo tenemos Muy crudo Porque La violencia Psicológica Aunque hace un daño Muy grande A la salud No solo La mental También La física Porque se somatizan Muchas cosas Una agresión Psicológica No deja huella Visible Y por tanto Tú no puedes ir A un centro De salud O a urgencias Y solicitar Un parte De lesiones Con el que puedes Acercarte A la comisaría Más cercana A denunciar Esa acción Ese delito Que ha cometido Tu agresor Este es el principal Motivo Por el que La violencia Psicológica Es difícil De demostrar Y diría que Incluso antes Hay otra dificultad Y es que A nivel social Tenemos enormemente Normalizado El maltrato Emocional El maltrato Psicológico Está la orden Del día Y en el caso De los menores ¿Quién no ha escuchado En un parque En un supermercado En una farmacia En una cafetería A un padre O una madre Gritar Tratar con Desprecio Humillar A un hijo Yo he sido testigo Frecuentemente Porque Lo tenemos tan normalizado Que incluso Si tú intervienes Metas en sus cosas Señora Que no es su hijo ¿No? Bueno Pues Está tan normalizado Que ni Las propias personas Que están viviendo Esas violencias Psicológicas Son capaces De darse cuenta Pero voy un paso Más allá Y conecto Con mi vivencia Ni siquiera Los profesionales A los que yo acudí Porque en mi caso Todo empezó Cuando mi Mi hijo Más pequeño Que en aquel entonces Tenía cinco años Yo me acababa De separar De facto Pero no No aún De jure O sea No había Ningún papel Para legalizar La situación Todavía Pero ya vivíamos Separados Y teníamos Una custodia Compartida También de facto Y mi hijo Me empieza A contar Que Que el padre Les pega Entonces Mi lucha Realmente Empezó Como ¿Qué hago Para proteger A mis hijos? Fue más bien Algo Contra el maltrato Infantil Porque aprovecho Para decir Que el maltrato Infantil De baja intensidad También lo tenemos Absolutamente Normalizado En la sociedad Yo confío El año pasado En verano Entró en vigor La ley integral De protección A la infancia Y a la adolescencia Yo confío Que a partir de ahora Las cosas Empiecen a cambiar Pero Pero hasta hace nada Tú le pegas Un cachetón A tu hijo Le pegas Una torta Y no pasa nada Para que aprenda Esto era lo que decía Él Su padre Para que aprenda ¿Cómo que para que aprenda? No se aprende Con violencia No se aprende Mi historia A una persona Del ámbito De la igualdad Y me dice Pero a ti no te pega ¿No? No, a mí no me pega Pero te estoy diciendo Que mi hijo me cuenta Y el padre no lo niega Que les pega a ellos Y si hay una forma De hacerle daño A una madre Y esto quienes son madres Lo corroborarán No hay nada Que te duela más Que ver Que tu hijo Está pasándolo mal Que a tu hijo Le están haciendo daño Y que no puedes hacer nada Para evitarlo Nanda Hay una cuestión Nanda Importante Y que tiene que ver Mucho también Con la formación De la que hablamos Habitualmente De las personas Que tratan con víctimas De violencia de género Que en tu caso Fue una persona En la atención primaria Quien te ayuda A ponerle nombre Y en el caso de Nanda Además es curioso Porque siempre se habla Y hablamos Las personas Que nos dedicamos a esto De que no hay Un perfil de víctima Nanda Tiene estudios universitarios Estudios de doctorado Y además formación especializada En violencia de género Y eso no impidió Que le pasara inadvertida O no supiera ponerle nombre A lo que le pasaba En su vida Y fue En la atención primaria Nanda Si no es así Corrígeme Donde le ponen nombre A lo que te pasaba Sí Bueno Voy a intentar Explicarlo Sin enrollarme tanto A ver Quiero matizar dos cosas En las campañas institucionales Del 25N Hasta hace muy poco No había referencias A la violencia psicológica Entonces Hoy sabemos Que los insultos Los desprecios Las burlas Las humillaciones Son manifestaciones De esa violencia psicológica Pero cuando tú estás En una situación De separación O de divorcio Este tipo de manifestaciones No es habitual Vale Son habituales Otras Que yo no las he visto Todavía escritas En ningún lado Y las digo Porque me parecen importantes El silencio Es decir Tú te tienes que comunicar Con esa persona Porque es el padre De tus hijos Y porque tú quieres Tener una buena relación Con él Por tus hijos Vale O sea Se ha terminado El equipo Conyugal Por decirlo De alguna manera Pero el equipo parental Como nos dijo La mediadora Porque nosotros Hicimos mediación El equipo parental Tiene que estar Más vivo que nunca Y mejor que nunca Bueno El padre rompió El equipo parental O sea Entre las muchas cosas Que hizo Para empezar No cumplir lo acordado Si tú acuerdas En un convenio En un documento privado Que Conjuntamente Vamos a trasladarle A los niños Que hemos tomado La decisión De separarnos Pero que no pasa nada Que les seguimos Queriendo muchísimo Que no nos separamos A causa de ellos En fin Tú les explicas Y tú confías En que esa persona Vaya a cumplir Su palabra ¿Verdad? Porque ha firmado Un documento Bueno ¿Cuál no fue Mi sorpresa Cuando al poquísimo De estar viviendo Ya separados Mis hijos Vienen Furiosos Contra mí Y me dicen Y me dicen Desde luego Mamá ¿Cómo eres? Eres una mala madre No nos quieres Papá No se quería Separar Y tú tienes La culpa De todo ¿Perdona? O sea Creo que Hay que Hay que ser Muy fuerte Y tener Yo creo que Mucho callo Para hacer frente A eso Sin desmoronarte Yo además Bueno Lo digo Porque creo Que no es nada malo Yo soy una persona Altamente sensible A mí las cosas Me afectan Muchísimo más Que a la media El mundo Para mí Es un lugar Violento Y ruidoso Y ya está Y no pasa nada También disfruto Muchísimo más De las cosas buenas Por este rango De mi personalidad Nanda Nos quedamos Casi sin tiempo Porque Tenemos que Casi terminar La sección Simplemente eso Bueno Recordar que Estas situaciones Forman parte Del día a día De estas mujeres Que han sufrido Estas dos realidades Paralelas Que ha sufrido Nanda Por un lado La violencia psicológica Y por otro La violencia vicaria Y esa utilización En divorcios Pues con alta Contenciosidad Que suele suceder Y Nanda además Ha volcado Su experiencia Y se nota además Que tiene esas ganas De contar y sacar Todo afuera En un libro Que se llama Te haré la vida imposible Nanda Que además Es una frase Que se suele ver Se suele dar En este tipo De situaciones Nanda Te doy las gracias Además Porque nos hayas Acompañado Este ratito Y disculpa Que nos quedemos Casi sin tiempo Y hablaremos En las próximas semanas También Y desde aquí Te doy el agradecimiento De todo el grupo De Radio Televisión Canaria Por formar parte También De esta campaña Somos fuerza Por el 25 de noviembre Gracias Por darme la oportunidad Y que ayude A muchas mujeres Que es mi único deseo Un abrazo fuerte Bueno pues esta semana Tendremos Además Doblete El viernes Vamos a repetir Sección También con otra Entrevista Y en este caso Va a ser con Otra protagonista De la campaña En este caso Madre De Sara Celis Una joven asesinada Va a ser justo el viernes Tres años En San Isidro En el sur de Tenerife Que también nos va a acompañar El viernes Pues desde aquí Darles las gracias A todas ellas Que han formado parte De esta campaña Que se han despojado De toda esa vivencia Tan dura Del dolor Que llevan Por supuesto Encima Para contarlo Porque al final La visibilidad Es importante también Para ponerle freno A la vivencia Muy claro Que será su objetivo Que intentar Que no les vuelva A pasar a otras mujeres Muchas gracias Hasta la próxima semana Chao Durante mucho tiempo Ha sido tema tabú Pero la educación sexual Puede condicionar La calidad de vida Y la salud Hoy hablamos De las mujeres Porque el 68% De ellas Considera que la información Que ha recibido Es regular O muy mala La información En lo que se refiere A educación sexual Solo un 29% De ellas Opina que ha sido Muy buena Esa encuesta Se ha realizado A más de 2000 mujeres En toda España Por parte de Bloom Que es una web Especializada En información femenina Y ya nos atiende Andrea Aznar Que es su directora Editorial Buenos días Andrea Muy buenos días Un placer Bueno, ¿qué consecuencias Puede tener El hecho de que La educación sexual Que han recibido Las mujeres Ellas la califican Entre regular Y muy mala ¿En qué se traduce eso? Pues Por ver Un poco El lado positivo Una buena educación sexual Al final Es el único medio Para establecer Relaciones sexoafectivas Sanas Y seguras a la vez Y entonces Cuando hablamos De esa carencia O de ese suspenso En educación sexual Tenemos que hablar De las cifras Que vemos más tarde Nosotras en Bloom Hemos trazado Una relación Entre la carencia De información Y ese suspenso Con la baja percepción Del riesgo En algunas prácticas Sexuales Y el aumento Tan radical Que hemos visto De casos De ITS Que son infecciones De transmisión sexual En mujeres En España En todos los territorios Y en Canarias También ¿De dónde consideran Ustedes que debería Proceder Esa información? Al final Yo creo que Que es Que es importante No hablar de Pues Solo de esta fuente O solo de esta otra Porque todas las personas Consumen información Constantemente Pero sí que Tenemos que decir O nosotras Con este observatorio No hemos intentado Quitar el foco De lo que es El centro Que el problema Es que en la escuela En el caso de Canarias Por ejemplo Se ha externalizado Muchas veces La educación sexual Y eso te ha dado Ha dado lugar A que algunas chicas Que fueron a colegios Donde se contó Con una ONG O con un grupo De expertos Tuviesen mejores clases De educación sexual Y en los colegios Donde no se hizo eso Esas chicas Y chicos Y todas las personas Que fueron a esas clases No tienen la misma educación Entonces Al final La educación sexual Debería ser integral Transversal Y para todos los niños Y niñas Personas Y adultos Entonces Eso se consigue en la escuela Siempre es bueno Una charla familiar O apoyarse en fuentes Sanas De internet Porque al final Es lo que la gente consume Y redes sociales Donde por ejemplo Estamos en Bloom Pero al final Donde debería estar La base Y de donde todos Deberíamos partir Es de la escuela Y de una educación Pues muy integral Que se adapte A los distintos niveles Educativos Porque no necesitas Lo mismo Cuando empiezas A conocer tu cuerpo Y quizá también Necesitas alimentar Tu autoestima Que cuando ya Empiezas la preadolescencia Y despierta Tu deseo sexual O te llega O te llega la primera regla O ya las etapas Superiores Donde podríamos hablar Y adaptar Esa educación sexual Hablar de placer Hablar de deseo Hablar de consentimiento Hablar de prácticas Concretas de riesgo Y sí que cambiar Un poco el discurso De no Haz esto No Haz lo otro Y empezar A tener un poco Una idea De la educación sexual Como algo más Completo Que ahora hay mucha Polémica con eso Ustedes han podido Constatar además Que el inicio En las relaciones sexuales Ha adelantado A los 16 años Muy por delante De hace por ejemplo Algunas décadas Y además Que se ha extendido El número de parejas Se ha ampliado El número de parejas Que se tienen ahora ¿Qué repercusiones Puede tener Esta cuestión concreta En la salud sexual De las mujeres? Bueno pues como dices No solo se adelanta La edad De las relaciones sexuales Sino que también Aumenta el número De parejas Y baja Por otro lado La edad de acceso A la pornografía Que según otros informes Pues ya se reduce A los 12 años En el primer momento Entonces el problema Es no tener La información necesaria En ese momento En el que inicias Las prácticas sexuales Donde desde Bloom Además creemos Que está bien experimentar El problema es que Como no tenemos información Y no se nos ha dado Una educación sexual Amplia Tenemos miedo A poner límites Y también se producen Muchas prácticas Con riesgo De esa transmisión O con riesgo De embarazos No deseados Que de ninguna forma A esas edades Se debería O que podríamos empezar De una forma Un poco más Consensuada Más entetida Con más información Y más empoderada En el caso De las mujeres Hablas Andrea De ese incremento De las enfermedades De las infecciones De transmisión sexual Un incremento Vertiginoso Que se ha visto En los últimos años ¿Cuáles son Las más frecuentes Las que se están detectando Con una mayor Asiduidad? Pues aquí es importante Entender entre Pues un poco El observatorio Y cómo hemos dividido Dos grupos Hay unas que son Las que son De declaración obligatoria Que entran Entre todas las enfermedades Que se diagnostican En nuestro país Y luego hay otras Que no entran Dentro de los registros Que también es interesante Tener en cuenta Entonces De las que son De declaración obligatoria La clamidia Es la que vemos Que más crece Y en el caso De las mujeres Y de las mujeres jóvenes Es la más habitual Es la clamidia Luego le sigue Pues otras Como puede ser Pues la sífilis Infogranuloma venereo Menos frecuente El VIH También muy poco frecuente Pero en el caso De las que no se registran Porque es complicado De lo frecuentes que son Está en el herpes genital Que también es una ITS Y es muy habitual Muy habitual Y también está el VPH El virus del papiloma humano Ese para el que Nos vacunan Y ahora también Se empieza a vacunar En algunas comunidades A los niños Pero que es Tan habitual Que muchas veces No se hacen cribados Por debajo de los 25 años Bueno pues ahí queda Toda esa información Esos datos De los que hemos tomado Buena nota Importante Informarse siempre En fuentes fiables Y tratar de ir Sobre todo Unas relaciones Más seguras Y más sanas Andrea Aznar Directora editorial De Blum Gracias por habernos acompañado Muchísimas gracias A vosotros Seguimos con más asuntos Las Palmas de Gran Canaria Cuenta con casi 25.000 ejemplares De palmeras Por toda la ciudad Y una de ellas Se encuentra situada A escasos metros De la puerta De la casa de José Es un vecino Del barrio De las Perreras Que teme Que pueda caerle encima José no necesita Caminar demasiado Este es el problema Que yo tengo Las palmeras Esto hace años Esto hace años Que está así Para señalarnos Un problema Que no para de crecerle En la misma puerta De casa Denuncia El mal estado En el que según él Se encuentra Este ejemplar De palmera canaria De casi 12 metros De copa La palmera está En el aire Cuando se cae Sobre la casa Para quitarla La construcción De la carretera Nos recuerdan Los vecinos Dejó Las raíces A la vista Un momento Que haga mucho viento La tira al suelo Y la cucaracha Y todo eso Por la noche Ahí que da gusto El ejemplar Levemente inclinado Hacia la vivienda Acentúa la preocupación Fuentes expertas Consultadas Señalan que Más allá Del estado De las raíces Lo que sí Podría provocar La pérdida De vigor Y por lo tanto El colapso De una palmera Así Estaría relacionado Con la plaga De la diocalandra Un diminuto escarabajo Detrás de la caída De este tipo De plantas El ayuntamiento De la capital Realizará un estudio Para determinar Su estado de salud Y valorar Si la palmera Se muda O seguirá echando raíces Frente a la casa De José En Fuerteventura El Ecomuseo La Alcogida Ofrece diferentes espacios Para conocer Cómo era la vida Tradicionalmente En esa isla Ahora dos nuevos Integrantes Del espacio Museístico María Asensio Buenos días Van a completar Esa muestra ¿De quiénes se trata? Nos están dando Alguna pista Creo Quienes están detrás De ti Buenos días Marta Buenos días Canarias Ella es uno De los fichajes De este Ecomuseo De la Alcogida Se llama Lapa Y es una camella Y un poco más A su derecha Se encuentra Timple Un burro majorero Que ahora formarán Parte de este Ecomuseo Para conocer Cómo era La vida tradicional En el campo majorero Pero es súper importante Para estos dos personajes Sus nombres ¿Por qué? Porque consiguieron ponerlos Los alumnos Del SEIP De Tefía Que además En esta mañana Nos acompañan Muy buenos días Buenos días ¿Cómo surgió la idea De ponerles estos nombres? ¿Los pudieron elegir Ustedes completamente? ¿O les dieron unas ideas Y ustedes eligieron? Nosotros elegimos Los nombres Y le preguntamos A nuestra familia Ideas Para poder ponérselos Que al final Los nombres Yo ya los he dicho ¿Pero cómo son? Lapa y Timple Todos los alumnos Estaban de acuerdo En este nombre ¿Les gustó? Sí, nos encantó Vamos por aquí también Porque hoy Nos acompañan Los alumnos De ese cole De Tefía Por aquí ¿Qué les parece Poder tener En el pueblo A estos animales Que encima Llevan un nombre Elegido por ustedes? Pues muy precioso Porque Nos gustan mucho Los animales Y nos gustaría Pues nos gusta mucho Poner los nombres Es que ustedes ya son parte De este museo ¿Verdad? Sí Pues Marta Además de esta maravilla De paisaje Que ahora se completa Con estos animales Que además tendrán Asistencia veterinaria Las 24 horas Y también estarán supervisados Durante todo el día Hemos preparado Con los alumnos De Tefía Ya que nos han querido Acompañar En esta mañana La despedida La despedida No la voy a hacer yo Porque creo que ellos Después de practicar Les va a salir Mucho mejor Así que chicos Como habíamos practicado ¿Cómo nos despedimos hoy? Una, dos y tres ¡Buenos días! ¿Qué te parece Marta? ¿Qué te parece esa maravilla? Animales Los alumnos Esa despedida Es que hoy en Portaventura Maravilloso el día No podemos pedir más María Y bien Qué bien ensayadito Lo tienen Y qué bueno Ese espacio Al que iremos seguro También a visitar Gracias compañera Quedan todos invitados Muy buenos días Muchas gracias Buenos días Y cambiamos completamente De tercio Vamos a hablar De los cuidados paliativos Son esos que necesitan Aquellas personas Con enfermedades graves Que requieren medicación Y otro tipo de seguimiento Que puede incluir también Apoyo psicológico Todas las islas Cuentan con este servicio Y el hospital Nuestra señora de la Candelaria En Tenerife Está cumpliendo 25 años Por eso hoy Vamos a hablar Con el jefe de la unidad Miguel Ángel Benítez Buenos días Hola buenos días Gracias por la invitación Muchas gracias Por acompañarnos Bueno Tendemos a pensar Que los cuidados paliativos Se proporcionan Al final de la vida Pero hay mucho más ¿Verdad? Sí Es mucho más Desafortunadamente Tenemos el estigma Que es al final de la vida Y ahora contemplamos Que lo que ofertamos Son cuidados de soporte En las enfermedades avanzadas Para mejorar La calidad de vida Y cuando desafortunadamente Llega al final También estamos ahí Y entonces Son cuidados paliativos ¿Qué servicios concretos Se proporcionan Al paciente? Las enfermedades avanzadas Desafortunadamente Generan muchas complicaciones Que provocan sufrimiento Y alteración De la calidad de vida Dolor Náuseas Vómitos Pérdida de apetito También presenta Alteraciones emocionales Dudas Miedo En algunos casos Ansiedad Depresión Tristeza Etcétera Entonces La idea nuestra Es tratar a las personas Como un todo Hay toda una parte De tratamientos biológicos Para el tratamiento Del componente biológico El dolor Las náuseas Los vómitos Y afortunadamente También contamos Con un equipo De psicólogos O de apoyo psicosocial De la Fundación La Caixa Y Cruz Roja Y de musicoterapeuta Para acompañar En lo que es Toda la parte emocional Incluso intervenciones Mucho más avanzadas Con respecto A lo que llamamos La terapia de la dignidad Donde se empieza A abarcar También el componente Espiritual De las personas ¿Se trabaja Con los pacientes En exclusiva O también con su familia? Cuando uno Lo está pasando mal El principal grupo De apoyo Es la familia Por tanto La familia Es apoyo al paciente Pero también Es sufriente Lo haríamos Muy mal Si no abordáramos También a la familia Para nosotros Un binomio Paciente y familia Intentamos A la familia Darle Las armas Las habilidades Para que pueda cuidar Y pueda acompañar Al paciente Y también Reciben Apoyo A acompañamiento Psicológico Emocional Si lo precisa Claro Porque me imagino Que recibir Esa noticia Ese momento En el que Se recibe Un diagnóstico De una enfermedad Grave A veces Con mal pronóstico No debe ser sencillo Ni para una parte Ni para la otra No es sencillo Y menos en esta sociedad Donde Estamos acostumbrados A una vida De éxito Y altamente Tecnológica Desafortunadamente No nos acordamos Que el único riesgo Para morirse Es vivir Pero la cuestión Está en que Si nos tenemos Que enfrentar A ello Lo mejor Es hacerlo Con aquellas personas Que con pasión Están interesadas En coger Y acompañarnos Y que lo pasen Lo mejor posible O lo menos mal posible Dentro de la situación La forma de recibirlo Depende de cada cual Tal y como ha sido uno Tal y como Se ha enfrentado uno A las vicisitudes Los problemas de la familia Se enfrenta a esto Pero indudablemente No es difícil No hay jocosidad Es una situación triste Pero las personas Tenemos muchos recursos internos Para tener capacidad De hacerle De hacerle frente Al diagnóstico Y de decidir Cómo queremos pasar Nuestro tiempo de enfermedad Y cómo Queremos pasar Los últimos días Si se acerca ¿Dónde se prestan Esos cuidados? ¿Se ofrecen en el hospital? ¿Se ofrecen en el centro de salud? Generalmente La enfermedad Suele ser diagnosticada En el hospital Y nos llaman al hospital O nos los remiten A consulta Tenemos todo un equipo De consultas externas Una unidad De hospitalización En todas ellas Intervienen El equipo de apoyo Psicosocial De la Fundación La Caixa Cruz Roja Y de musicoterapia La Fundación De Mafre Y los pacientes La idea nuestra Es que estén en casa La alternativa La casa Es la gran alternativa Me da mi privacidad Mi intimidad No me recorta Como el hospital Pero la casa Solo es alternativa Si no hay sufrimiento Si hay sufrimiento La casa A veces se convierte En una condena Entonces la idea nuestra Es que estén en casa Todo el tiempo posible Y posibilitar Junto con los compañeros Que trabajan En atención primaria Si aquellos Que empiezan A estar más débil Y quieren fallecer En casa Intentar que eso Sea posible ¿Tienen ustedes Medios suficientes Como para poder Prestar ese servicio Al final de la vida? Le respondería Con una pregunta De si Ha habido algún Jefe de servicio Que le ha dicho Que tiene medios Suficientes Y abundantes Dentro del sistema Sanitario Desafortunadamente Cuidados paliativos No tiene todos los medios Que nosotros consideramos Que debemos tener También entendemos Que las inversiones Cuando hay presiones De lista de espera Se olvidan un poco O quedan En el último En el último cajón Porque también Entendemos Que para Hacer ese tipo De inversiones De que podamos Llegar a todos Los pacientes Que lo precisan Es una cuestión De solidaridad Y compasión De aquellos Que hacen Las inversiones 25 años Están cumpliendo Ustedes este año ¿Cómo ha cambiado El servicio De cuidados paliativos A lo largo De estos Cuartos de siglo? La aparición De los cuidados De soporte Y los cuidados Paliativos A nivel internacional A nivel mundial Han supuesto Que el sufrimiento Es importante Para la medicina Para los equipos De psicología Entonces El primer cambio Es que hemos Profundizado Más en la naturaleza Del sufrimiento físico Del sufrimiento emocional Y del sufrimiento espiritual Y en relación Y en relación a ello Tenemos más habilidades Más capacidad De coger E intervenir De lo que teníamos 25 años Hemos a su vez Mejorado en recursos Con lo cual Podemos prestar Una mejor atención Y llegar a más personas Que antes De los 25 años Y por medio Ha quedado Una gran parte De nuestra vida Profesional y personal Porque indudablemente A veces No es sencillo O fácil Acompañar Aquellos que se tienen Que despedir Justo le iba a preguntar Por esa cuestión Para terminar nuestra entrevista ¿Sirve cualquiera Para prestar este servicio? Al principio Creía que sí O era una apuesta De que todos Deberían Tener capacidad De acompañar A la persona Que se va Porque creo Que es uno De los deberes De la medicina Hoy en día Yo creo que no Hay que desarrollar Habilidades especiales Para Coger Acompañar Desarrollar Habilidades especiales Para reconocer Y sentir El sufrimiento Del otro Dentro de uno Y que nos mueva Para elegir La mejor intervención Para aliviar El sufrimiento Hay que tener habilidades Para hacer alianza Con los pacientes Y después Y después coger Y despedirlos Y hay que tener habilidades Para que eso No nos afecte En la vida privada Y que la vida privada Podamos coger Y compensar Todos los días Para estar ahí Con una sonrisa Sin duda Pues muchas gracias Por esa sonrisa Que prestan cada día Miguel Ángel Benítez Jefe de Cuidados Paliativos Del Hospital de la Candelaria Gracias por la invitación Canaria Canaria se vende Como el destino ideal Para celebrar La boda perfecta No solo ofrece Idílicos lugares Sino también Una buena climatología Un buen clima Que puede ayudar A ese día especial Un grupo de fotógrafos Internacionales De boda Han visitado Diferentes rincones Del archipiélago Como por ejemplo La graciosa Lanzarote Y Gran Canaria Jessica Díaz Buenos días Que están haciendo hoy Buenos días compañeros Buenos días Canarias Pues me encuentro Ya ven en un marco Incomparable En las dunas De Maspalomas Sin duda La mayoría de novios Quieren tener Este fondo Para sus fotografías De boda Y bueno Ya estamos viendo ahí A una de las cuatro Fotógrafas Que se han acercado Hasta aquí Hasta la isla De Gran Canaria ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues de ello Vamos a hablar Con Pablo Begles Que es fotógrafo Y organizador De este evento Buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? Pues como decíamos ¿Por qué están estos fotógrafos aquí? Pues todos los años Reunimos en la isla de la graciosa A los mejores 90 fotógrafos De boas del mundo Y este año Hemos sacado un pequeño apéndice Que se llama We Iceland Dentro de World Workshop Y lo que hacemos con esto Y lo que hacemos con esto Es traernos a los cuatro mejores fotógrafos Que asisten al taller A Gran Canaria Para mostrar la belleza De nuestra isla Bueno, ahora mismo aquí En la tienda de Maspaloma Tenemos a dos ¿Verdad? Sí Ahora mismo tenemos A Gary Winter Que es un fotógrafo alemán Y a Gaby Bolívar Fotógrafa mexicana De fotografía de boda de destino De los mejorcitos Bueno, lo que se busca es posicionar a Canarias ¿No? Sin duda es el trabajo Y el esfuerzo que estamos haciendo Digamos Es ese ¿No? Intentar que Canarias se conozca Como destino de bodas en Europa Y se elija como destino de bodas ¿No? Sin ninguna duda Estamos en el enclave perfecto Para casarse En el plató de bodas perfecto ¿No? Tenemos el mejor clima de Europa Tenemos las mejores localizaciones Los mejores venues O sea, profesionales de catering Floristas O sea, lo tenemos todo Para ser el mejor destino de bodas de Europa Y además Buenos sitios de fotos No solo las dunas de Maspalomas ¿Dónde han ido estos últimos días? Pues estos días hemos estado fotografiando en Vegueta También hemos fotografiado por la zona de Galdar Esta tarde iremos a zona de Platanera También subiremos a Tejeda Bueno, mostrar un poco la isla ¿Y qué suelen pedir los La pareja, los que se casan En la fotografía ¿Suelen pedir cosas diferentes O todos optan por las dunas? No, la verdad es que es bastante variado Hay parejas que prefieren dunas Parejas que prefieren irse Acercarse más a la orilla de la playa Hay parejas que prefieren el campo O sea, y nosotros lo tenemos todo Incluso la ciudad Ese Vegueta antiguo Es como muy atractivo para ellos Bueno, ya están grabando aquí Sacando fotografía Decía desde las 7 de la mañana ¿Por qué tan temprano? Bueno, intentamos elegir esa luz más suave Más bonita La luz siempre al amanecer Es mucho más estética Y queda mucho mejor Pues Pablo, vamos a hablar con los fotógrafos invitados Perfecto, genial Pues como decíamos, teníamos aquí Están sacando fotografía Gaby Bolívar Que es fotógrafa mexicana Buenos días Hola Hola ¿Te has enamorado de Gran Canaria allá? Sí, muchísimo Tiene unos paisajes preciosos Bueno, la primera vez que vienes aquí Has estado ya dos, tres días ¿Con qué te quedas? Sí Sí, es la primera vez que vengo Yo no conocí a las Canarias Hasta The Wolves Workshop Y lo que más me gusta Es la cantidad de locaciones Tan diferentes que tienen O sea, tanto como para tomar fotos O sea, shootings de bodas Y como para viajar aquí en general Creo que tiene una variedad De paisajes súper bonitos ¿Y la luz? ¿La luz del sol? ¿La luz del emo? Sí, no, la luz es perfecta O sea, unos amaneceres Y unos atardeceres preciosos Ajá ¿Y nos compararías con el Caribe? No Muchísimo Esto está muchísimo mejor Esto está muchísimo mejor Y qué le aporta estas dunas Estos colores Este cielo azul a la foto ¿Qué le aporta las fotos de boda? Creo que podemos tener fondos muy bonitos Muy limpios O sea, como no con tanta contaminación visual Y podemos crear unas composiciones muy bonitas Como ahorita con las dunas Como ayer que estuvimos más en la playa Con unas rocas Creo que podemos tener como mucho minimalismo Y cosas muy bonitas Bueno, te gustaría repetir, ¿no? Me encantaría Ahí queda la invitación Sí Bueno, muchísimas gracias, Gaby Gracias a ti Pues nada, ya están viendo aquí la pareja Aquí tenemos detrás de nosotros Pues a otro fotógrafo Un fotógrafo alemán Bueno, no habla español Así que nos quedamos con las ganas De hablar con él Y bueno, cuatro fotógrafos Que vienen a Gran Canaria A eso A conocer diferentes espacios Para que futuros novios No solo de aquí Sino también del extranjero Pues opten por Canarias Para celebrar su boda Y también para tomarse fotos tan bonitas Como estas que están aquí Escenarios espectaculares Sin duda Los que ofrecen nuestras islas Gracias, Jessica Y nos vamos de museo Con mucho cuidado y mimo Se han ido desembalando Las obras de arte ucraniano Que han llegado al Museo Thyssen de Madrid En el ojo del huracán Vanguardia en Ucrania 1900-1930 Incluye las obras De los principales maestros De la vanguardia ucraniana Una muestra Con la que se pretende resaltar La diversidad artística del país A la vez que se salvaguarda El patrimonio En tiempos de guerra En el espacio Que cada día Destinamos a noticias curiosas Nos vamos a Nueva York Porque esta ciudad Ha acogido la convención De anime Tres días de animación Y cultura japonesa Que atrajeron a fanáticos De este arte De todo el mundo Juegos, conciertos Biblioteca de manga Disfraces, paneles Juegos de vídeo Y también cartas Ven ahora Este artista y diseñador gráfico Egipcio Pasa horas Todos los días Transformando Desechos En obras de arte Es su forma De contribuir A proteger El medio ambiente Crea una pasta Con restos de papel Cartón Y esponjas Que luego usa Para crear piezas de arte Como esas que están viendo Que van desde adornos Hasta maquetas Y estas son algunas De las más de 600 reliquias Que se han podido rescatar De un antiguo barco Hundido en el río Yangtze En China La mayoría de los objetos Se encuentran en perfecto estado Lo que es algo increíble Ya que los arqueólogos Creen que data De la dinastía Qing En el siglo XIX Han sobrevivido Sin un rasguño Como pueden comprobar La primera dama De Estados Unidos Jill Biden Junto a su nieto Ha dado la bienvenida A la temporada navideña En la Casa Blanca Ha recibido El árbol De Navidad En un carro Traído Tirado Por caballos Es un abeto De unos 6 metros De altura Procedente De una granja De Pensilvania Y se colocará Como marca La tradición En la Sala Azul Así es Desde que estuvo En la presidencia Eisenhower Entre los años 1953 Y 1961 Y hoy 22 de noviembre Es el día De la música Santa Cecilia En el Hierro Coincide este año Con el aniversario Del patronato insular Que cumple 40 años Desde su fundación María Fernández Es una fecha Importante Para el desarrollo De la música En la isla ¿Verdad? Muy buenos días Marta Buenos días Canarias Así es Hoy es el día Internacional De la música Y no hemos querido Perder la oportunidad De venir hasta aquí Hasta el patronato Insular de música Que además Este mes Cumple como decía 40 años Impulsó la música En la isla En un momento Que estaba un poco Abandonada Y durante estos 40 años Han pasado Muchísimas cosas Aquí vemos una pequeña Muestra tan solo De estos 40 años Muchísima gente Ha pasado por aquí Incluso Tres generaciones Muy buenos días Manolo Hola Buenos días Bueno Como decía 40 años Mucha música Las espaldas Mucha gente Y muchas historias ¿Verdad? Si Por aquí Han pasado Muchísimas personas Tanto niños Como adultos Y la verdad Que tenemos Una historia Bastante amplia Con respecto De la música En el hierro Estos 40 años Que tenemos Que estamos celebrando Ahora Están precedidos Por una labor De la banda De música Antiguamente O sea Que no es una cosa De 40 años Sino mucho más antigua Los instrumentos Que estamos viendo Son mucho antes De estos 40 años ¿Verdad? Los de la banda Insular de música Sí Tenemos instrumentos Incluso hay algún Que ya casi Tienen el siglo Por ahí guardadito En otro sitio Diferente a este Vitrina Que estamos viendo Pero sí Estos son anteriores Anteriores A esos 40 años En estos momentos Manolo Más de 100 alumnos ¿Verdad? Ahí en el patronato Sí Sobre los 130 Y siguen aumentando Las matrículas Y demás Porque bueno Tenemos digamos Matrícula abierta Todo el año Bueno Han habido Determinados años Álgidos Este es uno de ellos ¿Verdad? La música otra vez Está de moda Los niños Están inquietos ¿Verdad? Por aprender Sí Porque es que la música Además que forma parte De la vida Que es fundamental Y que no siempre Se le da la importancia Pero si no estuviera presente Seguro que Sentiríamos ese vacío Pero como está A veces la damos por hecho Pero no La música es fundamental En toda sociedad Digamos Que tienda esa felicidad A estar bien Y que nos permite Ser mejores personas también Bueno La música es felicidad Y vamos a dejarnos Llevar un poco Por esa música Porque ya la estamos Escuchando de fondo Y nos vamos a meter En una de las aulas De este patronato Que están hoy aquí Los profesores Porque estamos en horario De mañana Los alumnos vienen siempre En horario de tarde Pero ya vemos Algunos de estos profesores Que están aquí En el patronato Que llevan algunos Muchos años Otros menos Y vamos a hablar Con algunos de ellos Por aquí A ver Por ejemplo ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Bueno Muchas historias En este patronato Sobre todo Muchos niños ¿Verdad? La cantera viene fuerte ¿Verdad? La isla Sí Tenemos más de 100 niños Y bueno Tenemos muchas Muchas especialidades Tenemos Viento metal Viento madera Tenemos Canto Cuerda Guitarra Cuerda frotada Además Bueno Damos clases De lenguaje musical De agrupaciones Como pulso y púa Coro infantil de niños Bueno Grupos de percusión Bandas Tenemos muchas agrupaciones Y bueno Invitamos A todos los niños Y no tan niños De la isla A venir al patronato Y disfrutar de la música Claro que sí María del Mar Tú eres la profesora De canto Correcto ¿Qué tienes? ¿Niños? ¿Adultos? Cuéntanos Desde niños Chiquitos Hasta adultos Hasta que el cuerpo aguante Bueno Y siempre interesados ¿Verdad? Por la música Nuevos estilos Sí, sí Tenemos de todo Canto lírico Al que lo solicite Y tenemos Pues canto popular Entonces vamos dándoles técnicas Para que se vayan defendiendo Con la música que les gusta Canto folclórico también Entonces de todo un poco A petición del público Muchísimas gracias Bueno Y además Vamos a escuchar ahora Para despedirnos Una sorpresa Porque la música también Es un poquito de improvisación Y los hemos cogido Un poquito aquí A última hora Para despedirnos Con una sorpresa Porque hoy además Coincide Que además del Día Internacional De la música Pues tristemente Nos ha dejado Uno de los grandes cantores Autores cubanos Pablo Milanés Y nos despedimos Marta Con esta sorpresa Que nos han preparado En los últimos minutos Los profesores Del Patronato Insular de Música Esto no puede ser Más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Que ponga freno a lo que siento Arraudales Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Pues con esta música Pues con esta música Con Yolanda Nos despedimos desde El Hierro Y como digo siempre Que viva la música Pues que viva la música María Y gracias por esa referencia Pablo Milanés Del que vamos a seguir hablando Pues con él Con el cantautor cubano Que fallecía anoche En Madrid Tras una larga enfermedad Vamos a seguir hablando Porque llevaba varios años Residiendo en España Donde recibía tratamiento Desde finales de 2017 Nos deja la gran voz Del romanticismo Y una figura Sin duda carismática En la cultura revolucionaria cubana Autor e intérprete De grandes y eternos temas Entre ellos El que acaban de escuchar Yolanda Siempre arropado Por el cariño de su público El de allí de Cuba Su tierra natal Y el de aquí España Donde esta misma madrugada Fallecía Desde hoy Pablo Milanés Pasa a convertirse En leyenda del siglo XX Uno de los máximos Exponentes De la nueva trova Volvía a brillar Hace no muchos meses Con su nuevo espectáculo Días de luz Esto es una meta Alcanzada Pero no quiere decir Que pare aquí Incansablemente Me están saliendo cosas La misma vida Me da espiritualidad Y vigor Y fuerza Para seguir trabajando Y siguió Hasta que la enfermedad Se lo permitió A pesar de que luchaba Contra ella Desde 2017 Milanés El romántico Que nos deja 40 álbumes Repletos de grandes canciones Y más de 400 éxitos Como los dedicados A cada una De sus cinco esposas Yolanda Fue la segunda de ellas Su himno Su canción La que más veces Cantó a lo largo De sus cinco décadas De trayectoria musical Que a pesar de su partida Hoy no finaliza Y de música Seguimos hablando Pero de otro estilo Porque el cantante Del que les vamos a hablar A él El éxito Le ha venido de repente Se convirtió En el primer artista español En alcanzar El número uno De Spotify Y en menos de un día Superó Fíjense Los 10 millones De visitas Conocida Como Quédate Esa sesión 52 Con Bizarrap Es un tema Que ya Él mismo Aborrece Que Bedo Pero al que le debe Su éxito mundial Él se ha sincerado Habla de ansiedad De estrés Y de cómo gestionar Lo dulce Y también lo amargo De la fama A ver Es obvio Que al final Uno nunca puede imaginarse La dimensión Que pueden llegar A coger las cosas ¿Sabes? Lo estaba pasando Toda la locura Y cuando llegamos Al número uno Me acuerdo que hablábamos Como sube ¿Sabes? En plan ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Y se lió Se lió No me imaginaba Lo que pasó Me ha cambiado la vida Totalmente Y eso Agradecido El tema Le tengo mucho cariño Pero A lo mejor Lo tengo un poco Aborrecido ya La verdad Es imposible Estuvimos una carrera Solo Una carrera De éxito Solo ¿Sabes? Da gusto Tener un tema Con el Siena ¿Sabes? Es un tic en la lista ¿Sabes? Ese tema No es el tema Como que más historia Tiene detrás ¿Sabes? Pero Pero Es bonito ¿Sabes? Y al final Joder Es el número uno Es lo que hace Yo me siento canario Porque es donde he crecido Donde he vivido siempre Todos los recuerdos que tengo De niño Y de todo Viviendo en Canarias Y viviendo con una persona Allí Tengo mucha ansiedad Tengo mucha ansiedad Mucho estrés También Por la presión Que también supone Al final Todo lo que ha pasado Pero Pero dentro de lo que cabe Estoy contento Por ver lo que quería Y estoy viviendo Algo que me gusta ¿Sabes? Y esa era como Mi meta Mi objetivo Vamos con más asuntos Porque la Universidad De las Palmas De Gran Canaria Ha creado una sala digital Para que el alumnado De medicina Pueda hacer disecciones El grupo de tecnología Médica y audiovisual Ha desarrollado Un espacio inmersivo Que facilita esas prácticas Con cadáveres virtuales De ello nos va a hablar Estefanía de Blasio Buenos días Canarias Facilitaré el aprendizaje De los estudiantes De la anatomía humana De una forma más sencilla Y menos costosa Que si se hiciera Con un cuerpo real Así es la disección anatómica Virtual que se está dando En la Facultad de Medicina De la Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Nosotros nos hemos colado A la clase Y vamos a hablar Con Miguel Ángel Rodríguez Florido Que es docente De física y tecnología médica De la Facultad de Medicina Buenos días Buenos días Estefi, ¿qué tal? Buenos días Pues nos hemos colado En la clase Para que nos cuentes Cómo se da La disección anatómica virtual Sí, básicamente Lo que hacemos Es utilizar Tecnología de realidad virtual Que hemos modelado Una sala de disección Anatómica Donde contamos Con un cadáver virtual Como se ve en pantalla Entonces compartimos El contenido Con el resto de estudiantes Mientras hay unos estudiantes Que están dentro Dentro están colocados Donde corresponde Y yo siempre Desde aquí De este ordenador Tengo el control De lo que ellos Están haciendo Y de lo que ellos Ven incluso Aquí estoy viendo Lo que está viendo azul Cada uno está codificado Con un color Y entonces entre ellos Pueden colaborar Nosotros Lo que estamos haciendo Es creando ese recurso Que es escaso En la Facultad de Medicina Para que ellos puedan Aprender anatomía Por ejemplo Utilizando modelos De la anatomía humana Sí, yo decía Que de una forma Más sencilla Y también menos costosa Que si se hiciera Con un cadáver real Por supuesto Costosa desde un punto De vista económico Y costosa desde un punto De vista del acceso Al recurso Un recurso que no existe Para la docencia Con mucha frecuencia Y entonces Esa fue la idea Del proyecto Crear un entorno Que fuera sintético Que fuera amigable A los estudiantes Y que me permitiera En clase utilizarlo Y además Que ellos trabajaran remoto Porque como ves Están posicionados En sitios diferentes Aunque en el escenario Están colocados En el mismo sitio O sea Están en torno al cadáver Eso nos permite Que pudiéramos Trabajar remoto Podrían trabajar En su casa En el hospital En la facultad Claro Y desde luego Más práctica Más práctica Claramente Sí Más práctica clínica Por tanto Mejor es clínico Perfecto Y cuéntanos Porque ¿Qué es lo que dicen ellos Los chicos? ¿Cuál es la experiencia De ellos Haciendo Practicar De esta manera? Yo creo que Lo mejor incluso Que le preguntes A una de ellas Porque qué mejor que ellos Que te digan La experiencia que tenemos Es que efectivamente Le gusta Porque son además Nativos digitales Por tanto Este tipo de tecnología La absorben bien Y obviamente Es una manera En la que ellos Acceden a un recurso Que si no No tendrían disponibilidad Como debiera ser Que es un cadáver Y es reutilizable Entonces La propia herramienta Nos permite Que ellos aprendan Mientras hacen Lo que están O lo que les estamos Indicando O sea que Pues muchísimas gracias Y vamos a preguntar Pues precisamente A los que están Pues probando Este mundo virtual Vamos a hablar con Yanni Que se va a colocar Aquí con nosotros Para que nos diga A ver si te puedes Quitar las gafas Para que nos cuentes Cómo está siendo Esta experiencia Qué es lo que estás aprendiendo Pues la verdad Que es súper interesante Porque nos permite Desde un punto de vista Que nos acerquemos más No tenemos que depender De un cadáver Es más práctico Podemos estar Desde diferentes sitios Y entonces En verdad Es una ventaja Ya que nos permite Actuar Interactuar más Con la anatomía Y crees que van a ser Los exámenes más difíciles Bueno Así en verdad Podemos aprender Un poco más Porque podemos colocar Y recolocar Se nos queda un poco más El sitio donde está colocado Y nos permite entonces Practicar más veces Porque en un cadáver normal Una vez que quitemos un hueso Ya luego no lo podríamos poner Nuestros compañeros No lo podrían volver a ver Sin embargo aquí Pueden volver a utilizarlo Pues perfecto Pues muchísimas gracias Pues como ves Una vez más La tecnología Se pone al servicio Y nos lo pone más fácil Y que mejor que Para estos futuros médicos Que van a estar Más que preparados La tecnología Al servicio De la salud Gracias Estefanía Y hoy nos vamos a despedir Con Mitra Y el crepúsculo De los dioses en Hispania Una exposición Que el Museo Arqueológico De Córdoba Ha prestado A la ciudad de Cabra La escultura romana Del dios Mitra Hallada hace 70 años En la villa De Fuente de las Piedras De esa ciudad Regresa al lugar Donde fue descubierta La escultura Está fechada En la segunda mitad Del siglo II Después de Cristo Se trata de una Escultura excepcional Por su talla Y también por ser La única figura completa Conocida en la península ibérica Mitra era un dios solar De Persia Cuya adoración Se difundió más tarde En la India Y el Imperio Romano En estas imágenes Nos vamos a marchar hoy Hasta mañana Ya saben Como cada día A las 8 menos cuarto Para decirles Buenos días canarias Que sean felices Gracias por ver el video Gracias por ver el video